Conoban gomiwa, grano, sponza, no te kiyote, okurishimasu ¿Por qué? ¿Por qué me hablaste a mí? Yo no estoy aquí Yo soy el cachondo 68 O sea, hay muchas, pero no grites Ingrid, por favor Pues hoy tenemos un invitado vía streaming Y es nada más y nada menos que Arroba Fox Pilgrim Fox va a aparecer aquí arriba y está dando vueltas ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, acá desde la Ciudad de México saludándola a todos ustedes ¿Qué tal es el clima por allá ahorita? Frío, bastante frío ¿Qué nos puedes contar de la novedad que hay allá? Pues mucha contaminación, temblores Ay, Jesús Eso me recuerda al podcast pasado Porque estaba ninja y caro Pero pues, qué huevo de lejos Pero como Fox nada más es uno Puedo invocarlo con mi magia mormona A ver Déjame, pongo mi sombrero de mago mormón Y invocador Invocador mago mormón Que se parece mucho a los egipcios, por alguna razón Que se parece mucho a los egipcios, por alguna razón Ya había mormones en la época de los egipcios Aparecí con esto Ya me voy a quitar esto porque gasta mucha energía Ya tengo que chambear Gasta mucho manar Se lleva todo el ancho de banda Pues bueno, salud a todos Ya vamos a chupar Ya vamos a chupar, se acabó Claro, ay no, otra vez con ustedes Por la galleta Por la galleta que no comió Porque yo no estoy sudando Pero estás encuerada ¿Eh? ¿Eh? Güey, no se ve porque la cámara Estás encuerada bailando Ah, ¿cómo está la galleta? Que el dije de Falca No El productor nos dio galletas Se puso a cocinar sus galletas y nos dio Porque va a haber galletas Nos dieron la prueba de galletas Felices A ver qué nos pasa Se llama Felices porque contiene Loro-geranina Y este... Taurina Azúcar, flores y muchos colores Y benzoato de potosio Y son azul como el búho Benzoato de potosio No, Felicilina Felicilina ¿Apareciste fucho acá? Ya había aparecido Ya había pasado el efecto El productor agrado Malditos Hasta ese momento Hasta ese momento Pueden la magia Y así como que Ya está Los odias cuando estás editando Tres minutos después Tres minutos después A la verdad ¿Por qué están sudando todos chicos? Esta productora así de parabera Así no mames Ahora como ves el pinche efecto De la aparición Si no se escucha mucho Aprende yo sí ¿Qué tal la vida en la Cidemex? A ver ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Este es tu Quintava participación yo creo Tercera O más ya Yo no me acuerdo Es la tercera Tú eres el jefe de contenido Sí, no más El jefe de contenido Ese eres el documentalista Documentalista Como documentalista también deberías ser Lo han sido como unas cuatro O cuatro quizás cinco Máximo Fue el especial de historia Ya es hijo pródigo ¿Eh? Ya es hijo pródigo del podcast Ya casi Fue uno de los niños elegidos Pero bueno ¿Qué tal la vida ya? ¿Por qué quisiste Venir aquí a grabar por las bancas? ¿Por qué? Porque ya tenía mucho tiempo Desde el volobano 88 creo O una cosa así No, la verdad no me acuerdo Qué número fue Pero Posiblemente sí Pero sí Ya tiene un buen rato Ya tiene un buen rato Y será la oportunidad De reaparecer aquí Y que tú eres Arroba Fox Pilgrim No, bueno En Twitter es Hi, my name is Fox Así Y este Ya visitando acá Las estrellas De YouTube A ver Yo recuerdo que antes Hacías un podcast también Videopodcast ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pues Pues Se quedó sin presupuesto Y ya Este Ya no hubo tiempo Ya no coincidían Los tiempos libres Siempre tuve una duda ¿Con qué madres grababas tus videos? Porque nunca era un formato 16, 9 Era un formato todo extraño Con una calidad bien extraña ¿Qué pedo con tu cámara es? Era una cámara ya viejita Una Sony Una Handicamp Ya viejilla ¿Usabas cinta? No, era digital Pero sí ya estaba viejilla Ah, dijo por qué De hecho ni siquiera era No tenía HD Era High quality Seguro era 4, 3 Y lo estudiabas 16, 9 De verdad Porque está ahí en red Este formato Sí Está bien pedorro A la edición Se estiraba la imagen Ah, pero Se acabó Mother Mother Se estiraba Oye Se ha hecho pincha Se ha hecho bonito Pero sí Así como Un rato Ya después Ya no daban los tiempos Y ya sacamos ¿Los tiempos de quiénes? De los que participaban De hecho Samuel Llegó a ir una vez Juan Hernández ¿Eh? Juan Hernández Juan Hernández Perdón a Juan Hernández Juan Hernández Sí es cierto De verdad que es Juan Había olvidado ese detalle Saludos A Juanito Tú cuando te presentas ¿Cómo te dices? Hola soy Fox Hola soy Javier ¿Te llamas Javier? ¿Qué? 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 ¿Te llamas Javier? ¡Pura! ¡Tosh! No, sí ¡Jajaja! ¡Fue eso! Eran las catafixias De ¡Tosh! ¿Alguna vez alguien fue? Ah, ¿tú dices que tu mamá fue con Chabelo? Sí ¿Me tocó ir a San Ángel? Sí Dice que se llenaba hasta el culo de morros y mamás Sí O familia porque lo agarran como a mí Sí le llegaban como a las 200 personas o quizás 300 Pero esos boletos como se prendía por escrito Oye Chabelo quiero unos boletos para tus concursos ¡Simón Guatayate! Salud al público Pero Sí creo que te Creo que llegabas temprano y se formaban y los iban dejando pasar O por estaciones de radio o invitaciones directas No sé si en mi otra manera Yo siempre quise ir a un conciente Decir a un Episodio de Chabelo Pero Ya en los últimos episodios ya se ve que ya era bien reducido Ya Como que aparte que no te estaba bien cansado, ¿no? Si no que Ya Ya en vez de ser no sé Diezgrada Ya no me quedan en la mitad Porque yo me acuerdo que cuando No sé, en los 90 Ah, se estaba lleno Un chingo Lo que Pues pasaba la cámara de sumado Y bien, bastante gente Gradaña con sus hijos Y nunca le perdí a Chabelo La verdad está Está chido Está chido de fondo en los domingos para ponerlo ahí Sí, me trajo mis picaditos Hace poco me pusieron videos de YouTube de las catafixas que hacía La cosa más pedora por emocionante Sí Hay que hacer un change.org para que le vayan todos los videos de Chabelo Que lo suban a Netflix Creo que sí está en la base de datos, ¿no? Sí Sí, sí, está en la base de datos Chabelo, número mil y cacho, ¿no? ¿Qué haces si Televisa lo sube a Blim? Todo su contenido de Chabelo Ni de pedo le voy a dar dinero a Televisa O sea, no Que lo suban a Twitch Que lo streamen a diario 24 horas Como el de Bob Ross Ándale Sí, si eres suscriptor de Axel Tienes Blim gratis Ah, ¿sí? Sí ¿Quién braga sin Axel aquí? Axel ya que ya no existe, creo No sé Yo tengo ya Axel, está chido ¿Sí, está chido? Sí, es porque es internet simétrico ¿Eso lo es simétrico? Con 30 de subida y 30 de bajada Ah, ¿sí? No sabía eso No sabía que existía esa tecnología Sí, sí, sí Está chido Desde siempre Axel ha tenido así simétrico Qué perro Una vez hice contratar el internet Por allá o hasta allá Y es que aquí en Maracruz No metieron su fibra óptica Fue nada más las chingadas antenas Sí, esa pedo Pero allá en la ciudad En CDMX Sí está chido Oye, sí hace como Sí está chido el internet simétrico Y más si haces stream O haces live stream en YouTube O así Te sirve un chino Mira, aquí tenemos Ahorita de promoción Tenemos 160 de bajada Y como 25 de subida Ah, tiene 25 de subida Está bien No ¿Y cuánto les cuesta Ese paquete de Total Play? Tengo una promoción Porque me peleé Con los de Total Play Y nos dejaron Sí Seis meses Por 500 pesos Oye, después ¿Qué nos va a pasar después de eso? Tengo que cancelar Porque si no nos van a cobrar El paquete completo Que son 900 pesos Le vas a gritonear otra vez Para cuatro o seis meses Lo que es necesario Es cuestión de que no me cobren Porque Se va a tomar sus hauls Y ahorita voy a conseguir Otros seis meses Está al precio A mí no me vas a cambiar Esa conexión de internet Ni me vas a cobrar de más Hija de tu pinche madre Chavos Ya tenemos 200 megas Por seis meses Nos redujeron 100 pesos Pero igual van a pagar Lo mismo ustedes De hecho Un mes tuvimos Creo que un mes y medio Un mes 300 megas De descarga No lo sentí Como vergas No, a su puta Bajé el demo De Devil May Cry No sé cuántos gigas era Cuestro de como 5 minutos Y estaba bajado el demo Completo No Está chido Estaban en la otra No, aquí Aquí mismo No, el de Megacore Estás culerísimo Que tenían 100 megas 100 megas Pero culero Como dos días Teníamos 100 megas Y de ahí volví a bajar Y venían Y venían Siempre venían El mismo vato Que tenía la cara quemada No, está bien Señor Y yo, bueno No, pero un día nos dijo Es que esta zona No te va a dar 100 megas Pa' que vergas Que lo andan diciendo Tú ahí dijeras 100 megas Pa' zona chida Río Medio Y pa' hortalizas Pa' arriba No, porque son de culeros Ya Hasta los 20 megas Ajá, 20 No lo mucho Pero, ni modo Lástima Megacable Estás de la verga Tú ¿Cuántos servicios hay aquí De internet Aparte de Total Total Mega Telmex En infinito No sé Y si entró alguna vez aquí No estoy seguro Creo que no Para casas No sé Ah, no Ahí sí No la viste ¿No? No Total 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 Ultra Ultra Vista Nunca tuvo Cable Cable Sí Internet No sé Creo que no Bueno, ajá Digo, pero de internet ¿No que tuvo un travisión? No me acuerdo Eso lo pude saber Samuel Había, por tu Trabajas Hay antenas del travisión ¿Verdad? No existe Antes estaban los aficionados Pero están las antenas ¿No? Parece una civilización perdida Así como Aquí está el templo De ultra De toda la maleza Samuel tenía historias De que luego Desde ahí donde trabajaba Te activaba el porno O te lo desactivaba Gratis Samuel tengo casa sola Yo, dale Abierto Continuía de directv Te parlo en otro 10 minutos No Continuía de directv Yo me iba a la zona de porno A ver ¿En qué momento se desbloqueaba? Nada, se veía un petonero Entre todas las Ah, cuando la señal Era así Decodificada Y siempre dice No, es que Me acabe los canales porno En cierta hora Luego se ve tantito Y yo a la vez Para el volumen Al número 34 Wey Ya se ve En días lluviosos se ve En días lluviosos se ve Lo que haces por ver porno ¿En ese entonces? La imaginación era poderosa Con el puro sonido Ya ¿Tú qué hacías para ver porno? Eso de Luego en ciertos horarios Sí como que La decodificación Estaba No sé No funcionaba igual Y se alcanzaban De ver Le voy a dar pasión A todos los morros Chaquetes Se está viendo ahorita Le voy a sintonizar tantito El A de la porno Sí, porque si no descargar Estaba Pero ese porno Yo recuerdo que sí había canales gay En Mediacable Sí Sí, sí había Pero no recuerdo O eran segmentos creo Si no eran segmentos Por gays Porque recuerdo que sí venía El título de algo de Algo de sección gay O algo Sí recuerdo Y decía La historia es de las regaderas Y yo siempre quería ver Es que si le doy ver Penetrator 4 La venganza Como era el pay-per-view La salverga La salverga La regadera La salverga La salverga Están así bañándose Tiene la 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 ¿Te gusta ver gotas o vergotitas? Ay, no sé Me gusta ver gotas Pero no Yo creo que sí Fueron como que Horarios o segmentos Porque el canal Así Yo solo voy a Acuérdame ¿Cómo se llama ese Pinche canal? Golden Choice Este pasaba Una saga De tres películas Que se llamaba Distinto Animal No, hombre Mira Chula Y hace poco La viene En el exvideos Y ya Diga No, andan Pero pinche Por la ciudad Es como erótica Así Y a lo mucho Un pezón Y ya Ya Con eso Con detallones Nada más ¿Tú qué ves? ¿Qué tipo de porno ves tú? Heterosexual ¿Por qué estaba hablando de eso? De No sé Como qué será De Twinks El género Twinks Más que nada Pero en esa época Estabas muy reviado Con la Golden Choice Obviamente Ah, lo que haría Lo que cayera Pero ¿A ti te prendía ver Un porno heterosexual Aunque no se viera El pene del vato Porque pues No lo creo Si no se veía O sea ¿Qué chiste ¿Qué chiste Como gay Es ver el porno heterosexual De la Golden Choice Que no ves nada? No, no, no Sería así Nada más como Tener el ruido de fondo Mientras haces algo más Pero no De hecho La primera vez Que yo vi un canal porno Fue alguna vez Que tenía Skype Y ya iba A cancelar el servicio No, te dejamos Tres meses Todos los canales abiertos Dije Pues me quedo Otros tres meses Y ahí estuve Eran como dos canales Pero se veía ¿Se veía de penetración En esos canales porno? Sí ¿O era soft porno? No, sí Sí tenía Escenas medio hardcore La mayoría era soft Pero sí había escenas hardcore Y esa fue la primera vez Que yo vi en televisión En un canal de televisión porno Porno gay Y un pito así A mí sí me dio miedo Porque era de pay per view Entonces decía ¿Dónde? Debe contratar A venir en la picha factura Y ya Contenido para adultos Y me van a traer a mí Revistas ¿No? ¿No vieron revistas? Sí Sí, revistas Y películas del videoclub Recuerdo que en el caso De una tía Su marido Le trabajé a lo mucho Y eso fue lo más hardcore Su marido en el baño En la parte de atrás de la taza Estaban las revistas Atrás de la taza Básico Es que era puro Es pura vieja Entonces Papel de baño más Se queja la emoción De ver un cuerpo desnudo Pero pues Yo tenía que como Siete, ocho años Cuando mucho yo creo Yo como a los doce Vi un libro vaquero Pero si estaba medio No era algo así Pero era así Calomucho una nalga Y una chichilla En el trabajo Uno de los empleados Yo tenía como siete, seis años El vato En su parte Donde guardaba sus cosas Tenía cómics Cómics De las vaqueras Cuando se veía el pene La chichis Y todo Entonces cuando se le hago Se iba a trabajar Y me quedé solo En el taller Agarraba las revistas Y yo Trabate Y el otro Y el trababa ¿Esto qué le pasó a hacer? ¿Por qué está todo aquí? Y una de las cosas más raras Que no era eso Sino que era Cómics De vatos O sea Fotografía Hacían las fotografías Y el mamá Manú Comí con las fotografías Y era la vieja Que decía Ay doctor Me siento mal Y el vato Ah creo que tiene algo ahí Y la vagina La abría Creo que tiene atorado Esto Y esos juguetes Que son moras El rosario ese De Shaka De Virgo Esto era su problema Ay doctor Tiene que ir a hacer Tiene un termómetro Tiene un termómetro Y le metía su pene Ay está caliente Creo que está mal todavía Te voy a recetar Entre mi trozo El de mi punto Descubrió que su papá Era el termómetro No, no, no Pero no era mi papá Era el trabajador El trabajador Eh, claro No, no Porque está en su lugar El trabajador En su locker En su locker Y todo Bueno, bueno Muy bonito El porno No, no, no Algunas de ahí Compró una revista Porno No Alguien compagó Por ver porno Rogelio sí compró El chico porno También compró Rentar películas porno En un videoclub Sí Eso lo hice Como dos o tres veces Pero qué tipo de película Era De las imicas Que tenían ahí Que era el hetero ¿De qué centro El video era? Ah, ahí Del que Yo tenía en un video Ah, en el Cuyo Sí Pero en el video Centro fue una Y otras en uno Así más casero Sí, es cierto En el Blockbuster Pues no había No Pero en el por la casa ¿Cómo se llama ese videoclip? No recuerdo Pero la parte de atrás Era la zona de porno Sí, obviamente Y una vez me asomé Y dije A la verga Es el porno Pero pues Creo que había más videos Porno que videos De películas Dejaba más la porno Sí Creo que solamente Pagué por ver porno Cuando compré Un DVD De Baby Black De Baby Black Una que es que yo pagué Por ver porno Y no licenciado oficialmente Sí, güey Hay pirata Pero esas páginas porno Que dicen Oh, este Un mes gratis O un dólar al día ¿Alguna vez Ahí no le ha puesto Su tarjeta en esa página? No No, el de mames ¿Por qué no? Y las de toques Es mucho fraude En esas madres de porno Sí Tendrías que irte Así como que A un estudio muy reconocido Para que no tengas Estos problemas Por ejemplo Hacen código Pues ya va Elm.com O elixestudios Porhub Porhub En Porhub Hay un día gratis Creo que en septiembre 23 septiembre Por ahí, ¿no? Yo ese día aproveché Puse en mi navegador El bajar de videos ¿Cómo se llama? El jdlodder El jdlodder Y a bajar por de video 80p Y dije ¡Chinga su madre! Sección gay Para 1080p Y sí La ventana se me ahorró Mi pinche disco duro Pero sí aproveché Puedes ver porno En Twitter ya Los clips De dos minutos Ese es el pedo La primera película Porno que vimos Así escondido Fue la de Conoma también Aquella No, no, no Ah, creo que esa fue La primera vez Que vi Haciéndose la En el verde Que vi Era el pere de Gael García, ¿no? Ah, que están A ver Y me quedé ¿Qué? Gael García y Diego Luna No vas a la chupar Entre los dos Sí Y ya después Al final Yo no me acuerdo Dejan de ser amigos Porque se hicieron Esas cosas Se besaron Se besaron Ya no me acuerdo Recuerda la parte De la de Berca Que se pueden Nadar de sus Y va a ver Esto es No sé Hoy ya está viendo La página De Sex Mex Porque sigo Una chica Sex Mex Es que te vi un video De un vato Que suena la película ¿Sí lo viste? Sí No, vieron No Sí, yo sí lo vi Pinche Tu turboplot Está chingón el plot Le echan ganas Le echan ganas Para la actuación O sea ¿Tú qué plot Pondrías para una porno? ¿Pero un plot? Para hacer porno Le echan ganas Como el vato Que trateaba las plantas Está cabrón, ¿eh? Bueno, cualquier cosa Tiene mejor plot Que la Rosa de Guadalupe Pero hay este Un plot Ese es muy bueno La saco torre Es interesante Uno de saca copias Daría perro Esto que me saca copias De mis chichis A ver Voy a decir Buen guión Buen guión El vato saca copias Y quiere una copia Quiere una copia De mis chichis Para mandársela A mi esposo Que se va de viaje Quiere una mamografía Pero señores En reducción O se la podemos sacar En doble carta Ahí está Ya después Todos se empiezan A calentar ¿Por qué hacemos Bolobancas, Manu? Haz porno Hacemos plots Es el Bolobancas De paga No creo que nadie Quiera darme chingaderita Para Ajá No, digo Para Patreon Para Patreon Porno de Patreon Bueno, pero es que el porno Va en OnlyFans Entonces Pero no permiten ¿Eh? Ah, no sé No sé si lo permiten Hay páginas de tokens ¿No? De la tipa que se está manociendo Y tú le das varo Y luego haces una sesión Cam4 Creo que era Las cam Ah, las cam ¿No? Esas ¿Tú pagarías varo por eso? Nah ¿Por qué? No había ninguna que digas A esta hija si le doy varo Ah, si luego hacían gratis Si, pero digamos que son No sé Media hora Y tú le dices No, este Ponte mayones en los pies No ¿Por qué se quedaría estúpido Por no sé Que estuvieran pagando 500 dólares al mes? No, 500 dólares al mes Un poquito, güey Pero por mil susceptores Y 500 dólares al mes Al mes ¿Y pero qué es que tiene que hacer? No, no, no No, no No, no Venirte No Si no me miran la cara Y no supieran quién es Va ¿Tú lo harías? ¿Con más acá? ¿Todo los que pagan OnlyFans ¿Te pagarían 6 dólares al mes? No, no Ni al caso ¿Tú no darías dinero a alguien así De los tokens? ¿Por un vato? Que si esté ahí Haciendo show Y tú digas A ver Te voy a ir una donación Probablemente Tal vez Mira Si yo sé que es cierto Doctor Porno Que me gusta Hace con otro actor porno Y solamente está en OnlyFans Ajá O sea, te pagaría un mes Y me saldría Y ya Pagas el peso Terminas y ya Te limpias Los mejores 5 minutos Pero es que El OnlyFans que sigo Es un vato que Nunca le he hecho de pasivo Y esa vez Hizo de pasivo Hubo un video Que subió una página De 5 segundos Y yo ¿Le pago o no le pago? ¿Y cuánto ganaron? 10 dólares al mes ¿Cuánto? 10 dólares Y no eran 10 dólares No eran 10 dólares Sino 1000 dólares Ahora está endeudado Pinche banco Pero fíjate En mi círculo Tú has escuchado No es que yo no jamás pagaría Pero entonces ¿Quiénes sí pagan por el porno? Porque el porno De alguna forma Tiene que subsistir Los del primer mundo Supongo Sí Hay gente que si le paga Pero es que es nada más Son 5 o 6 dólares Para ellos Es como que Una hora de trabajo Al menos Sí Está más fácil Si aquí te dijeran Por 10 barros Te hago un video Ah dale 10 barros Ya hace nada más Sí 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 O que te dijeran Por 5 barros Además Creo que hasta 50 barros Y pago Media hora HD Mamalón Así ¿Alguna vez has streameado Tú con alguien más Haciendo porno? En videollamada Sí En videollamada Con OVNI No, no, no Tú que te estás grabando Con alguien que lo estés streameando No Jamás No, no lo he hecho Con tu pareja sí Pero streamear no No streamear Videollamada Ah, eso sí podría ser Eso es más fácil Sí Te has grabado con tu pareja Teniendo sexo ¿Con quién? Con tu pareja No Jamás Hasta ahorita no ¿Por qué? ¿En miedo de qué? No, pues no ha habido así como Que la curiosidad O las ganas de hacerlo Entonces Siento que es como algo íntimo ¿No? O sea Podría ser Tendrías que estar así Con alguien que le guste exhibirse Para que él te diga ¿Qué onda? No, no, no Pero para tu Ah, para la personal No, no lo he hecho tampoco ¿Se llama videoteca? No, ludoteca Como quiera La pornoteca La pornoteca Pornoteca Para ponerla ahí en el centro de mesa De la multimedia Así cuando En lo que está la comida Ahí ves la tableta Los videos grabados Bueno, pero el tema es Es una chava que hizo toda fiesta Y nadie fue a la fiesta A ver, qué feo, eh Eso está triste ¿Te ha pasado algo así? No No, 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 no Yo por eso no que hice fiesta De hecho me pasó algo inverso Este Hice un Mi mamá hizo una fiesta Pero pues éramos como Diez chavitos nada más Pero no sé quién corrió la voz Que empezaron a llegar Muchos chamacos ¿De dónde? Niños que yo no conocía ¿Rocuble años? ¿Rocuble años? ¿Rocuble años? A la verga Es que por lo mancast Lo publicaste Lo publicaste en Facebook Fue como la de la Rubí Ándale Como los quise Y la Rubí Y empezaba a llegar otros Ahora han venido como otros Veinte morros Pero pues imagínate Un pastelito chiquito Para veinte vatos No, para treinta vatos Entonces pues sí Este De adedazo Y además si Con eso de todos estos ¿No? Y además si pues No quise hacer A ver Y un beso Para compartir Y mi mamá Por no ser culera Pues sí empezó A dar refresquito Y un Y solo compró sándwiches Y ya empezó Y llevaban regalos No, ni pedo Yo vi un morro Que ni conocí Estos chacas ¿Qué pedo? ¿Tú llevaste regalos A los cumpleaños así? Pues que yo no compraba Regalos que compró A mi mamá Hubo una vez Que en la primaria Ya íbamos a ese sexto año Una mía Hizo una fiesta Y mi mamá compró el regalo Pero pues Ya ve que los mis compañeros Le llevaban un regalo No sé No sé Un Max Steel Un Hot Wheels Cosas que serían Como que chidas No sé Algún postre de Dragon Ball O algo parecido Y mi mamá compró Una lapicera En forma de pescado Así como que ¿Lapicera de pescado? No, me van a voltear Sin Entonces cuando Un porto de retratos Entonces Pregunta para los tres Mi mamá regalaba eso ¿Cuál ha sido El regalo más caro Que han regalado Un cumpleaños Aniversario Para el carroll ¿Cuál es el regalo más Así que pueden decir Más caro que has regalado? El intercambio Del regalo de navidad Ah, el intercambio ¿Regalo yo? No, no, regalo Ojalá que tú sientas Que de todo lo que has regalado Toda tu vida Ah, bueno El regalo más caro Lo más caro que hayas dado Lo que sientes Que gastaste No dos sentimentales Si, si De dinero No mames Bien poquito Creo que Más caro es clava Pero no No, no regalo joyerías Nunca regalé joyerías ¿Por qué no? ¿Por qué joyería no? No me gusta la joyería En general Pero es para ti Es para Sí, pero igual Lo considero estúpido Llevar joyería Perdón Sección de pregunta ¿Cuál es tu regalo más caro? Creo que los lápices Que regalé a mi ex De 256 colores Fueron como 800 De 256 pesos No, colores No, fueron como 800 baros Algo así Pero Eso fue un artículo Pero lo regalé aparte En conjunto con un amigo Y un este Fueron buenos Fueron como 1500 Pégale Yo regalé un Twilight Princess de Wii Cuando recién salió En Wii ¿Una persona especial? No, un amigo Te he dicho que es amigo En común de Johnny también ¿Cómo se llama? Pero sí fue un Twilight Alexis Ah, ¿la Pokemona? No, creo que No, es el del Esma Jorge No, no, no ¿Tú? Sí fue juego Un 3D Sición especial De Fire Emblem ¿Tú, Proctor? Ya, la verdad De cara casi Creo que la más cara Ha sido un perfume Y un peluche tal vez No Sí ¿Performa de qué tipo? ¿Francheo o original? Era de los carillos O imitación Que pareció original No, era de los carillos Pero no me acuerdo Qué llamar que ¿Tú, Ingrid? Alan No sé Creo que Un reloj Que es el celular de papá Eran como 400 pesos Ah, ya Bueno Y ya Un celular Nada más Creo que Es lo único Y tuyas Un celular Mi historia es corto Y ya un celular Y ya Pues ya Que más quieres ¿Qué tipo de celular era? Un chingón O calidad, precio El iPhone 4 La persona que me dijo Yo quiero ese teléfono Es el teléfono Si voy a pedir un iPhone Voy a lo de nuevo No, estaba caro ¿Cuánto costó? Todos dijeron cuánto costaron sus regalos ¿Cuánto costó el tuyo? Como 6500 7000 6500 Ah, no, no Ah, sí Creo que de todos Ha sido el más caro Sí No, el mío está evaluado Por 20 mil barros No, nuevo Malvado Nuevo No, estaba nuevo ¿Quieres que irte al First Cash? Bueno Volviendo a lo del tema De la morra Ah, sí, sí, sí Entonces ¿Y luego? ¿Y luego qué pasó? No fueron a su fiesta Mi hermano cuenta que Cuando cumplió No sé Por qué Cuatro años Tal vez Hicieron fiesta Aquí en esta casa Y empezó la fiesta Compró una canasta De bolobanes Para los niños Sé que nada más Llegó como 5 niños De no sé Como 15 A 20 tal vez Y se me llamaron Más que esa artista Estaba contenta Porque dijo ¡Bolobanes para mí! Y ahora estaba más feliz Que de la fiesta tal cual Porque era Le tocaba de más Sí Le tocaba más bolobanes Desayuno, comida y cena De bolobanes A la verdad Te voy a entrar tragando Todo el pinche De bolobanes No puedes decir eso Están en un programa Ya vamos a volar No, yo sé Pero igual te hartos Ya sé que no Problemas técnicos ¿Qué pasó ahí? Yo con dos bolobanes Es suficiente El tercero ya te da asco ¿Sí? Sí Bueno, mi tía hace Bueno, mi tío vivía Que se murió No, pues sí Tiene que vivir para morir Ah, qué peor El equilibrio El equilibrio de la chuela Tiene delay Tiene delay Ah, pero la jandrita es chiquita No, pues si eso es chiquita Yo me jodí yo No, no tanto en chiquita Ah, pues sí Ahora sí hay una fiesta Que es Ah, la pobre Qué triste la fiesta Algo así Pues Yo Yo vi una invitación Donde decía Quimla ver Jicamama Santa picada Ah, yo sí era ello No, era la fiesta Del hijo de mi ex Hizo una fiesta así Verrurísima Y mi cuñada Fue con su hijo Dice que le salió Más cabe ir Desde la capilla A venirla a ver acá Que la bolsa de dulce Es culero Que le dio Puro dulce Que no conoces O sea que no No, sí, sí Totis es pitero Un bocadín Estaba mejor Que ese chocolate Para ver Pues que era No sé qué Caca de color Y fíjate ¿Te acuerdas Que mencioné Que había Este Creo que fue Lo de mi abuela Que vivía antes En una colonia Donde pasaba el tren Ah, bueno Pues ahí Pues hice amistades ¿No? Entonces Creo que Uno de Los que vivían ahí Cumplió años Entonces Pues ya estaba Toda la fiesta En las vías Del tren Y empezó A llegar Llegó un tren Y todo Tuvieron que quitar Todo Pero eran los trenes Como de 50 vagones Y se puso Y se quedó A la mitad De la fiesta Y luego Se retachaba Y luego Regresó Fueron facilito Como cuatro horas Andaban esperando A que el tren Y la gente Que se quedó De un lado Porque hubo gente Que dijo Ah, se quedó De otro lado Y se quedaron así Así de Güey Me muevo No Pero es que Se movía muy Muy lento Ya el tren De regreso Cuando yo iba A la primaria Lo agarramos El puente Ese El puente De Morelos El puente Morelos Pero no sé Quien fue El pendejo Que diseñó Que antes Subía el puente O bajando Del puente Era la única Puta vía Y esa puta vía A las Siete y media de la mañana Pasaba un puto tren Antes de siete y media Para no Comerar con el tren Era el puente Y la vía Y causaba Un caos vial Eso La mato Ya después Como a los diez años Hicieron una ampliación Donde ya Tapaba Ese Que quedó El puente Es culetísimo Así Va hacia el puente Como el de Jiménez Así también El Jiménez Está culero Pero Pero bien hecho Pero no No te tapa Ni un tren Va a ser Que está todo culero No se ha caído De hecho Es el último Se van a caer Otros Pero ese no ¿Ustedes se acuerdan Cuando hicieron alguna fiesta ¿Se acuerdan de sus invitaciones Para hacer? O sea ¿Cómo eran sus invitaciones Para sus amiguitos? ¿Quién las repartía? ¿Tú? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá le daba A las otras mamás? Yo recuerdo Que hacía invitaciones Mi mamá me dio Creo que como 15 Díselas A los que Va sin perfiles Que venga Que tenga un barro Y que venga algo Y si yo si iba Y yo me acuerdo Que hubo una fiesta Tenía como 6 años Creo Y este La hizo mi mamá Yo cumplo en mayo Pero mi mamá La hizo en junio Porque nos iba a acelerar A mi hermana Y a mi Entonces Ahí si se desmeró Me llamó un chingo Y ella hizo piñata Así Y si vino Mucha gente Que eran amigas De mi hermana Y amigos míos Porque no es entonces Que iba en la escuela Este Para mí Y si vino Un chingo de gente Habrán sido Como que 50 morros Entre todos ¿Algún regalo chino? Me regalaron Una especie De Game and Watch Chafa Que era de fútbol A ver No Le acabé la pila De tanto que no fue Los pinches botones Se los acabó Sí Pero estaba El perro ¿Así hicieron fiestas? Fiestas si me hicieron Pero de que yo salga Repartir invitaciones Eso si no creo No me acuerdo O sea tu mamá Se dedicaba a hacer Yo creo que sí ¿Tú qué fecha cumples años? En agosto 11 de agosto Ah En esa época En esa época ¿Estás de regreso a clases O te no regresas a clases? Este No Creo que todavía no Ya era como los últimos días Pero Es que también Pero en la primaria no Creo que todavía eran vacaciones Sí Todavía eran vacaciones Es que yo cumplí el 10 de enero Y antes de que la CEPI Sea el cambio De vacaciones Mi día Era en vacaciones Entonces Me festejaron Así que mi mamá Le pidió Ah es una fiesta Bueno Creo que nunca le pedí Yo una fiesta de cumpleaños Pero mi mamá como que Sabía que yo quería una Y me hizo las 6 cumpleaños Y mi hermano Acaba de entrar a estudiar Computación del Golfo Era Haber sido Cuando yo iba en Quinto Cuarto de primaria Eso había sido como 10 años Haber sido en el 99 Yo creo 2000 No en el 99 Entonces recuerdo Que Mi hijo hermano No este Cómo hacer tus invitaciones No pues Puede ser de lo que sea Puede ser de lo que sea Entonces En ese momento Sabía que Te lo mando con Mario contra Capcom 1 Y ¿Ves esta imagen De Mario contra Capcom? Nos han leído Los de Capcom Y los de Marvel Con la cara Encontrando Ah pues Agarré esa imagen Y puse mi invitación Y exactamente Donde decía la hora Caía en el botón De Chucky Que era su borla Esa que tiene Entonces no sabía la hora Entonces cuando se imprimió Decía todos los datos Menos la hora Entonces puse Uno por uno A ponerle la hora De la fiesta Con plumoncito Y me puse una hoja Pues cualquiera De esa pedorra Entonces recortamos Y yo en la sala Empecé yo a repartir A mis compañeros De la fiesta Pero Es que no me acuerdo Es que no haber sido En enero Me lo he festejado Como por febrero Porque en enero Tu productor Por alguna fiesta ¿Te hicieron? No nunca ¿Te hiciste? No nunca ¿Te hiciste? ¿No? No nunca No nunca Pero ¿Ni a tus hermanos O tu mamá No? ¿Tú para que no quisiste? Porque tu familia Por las dos Casi no hay interés De nadie Pueda hacer fiestas Casi siempre Vamos a hacer Con mi familia Y ya ¿Tampoco no hiciste fiestas? No No les gustaba ¿Por qué? Porque no les gustaba ¿Por qué es el último hijo? ¿No que lo consienten más? Pues me dieron todos Pero no fiestas No No era algo que yo quisiera Nacer no merita Y mi mamá me dijo ¿Qué piñatas quieres? No pues quiero una de Megaman Creo que ha dicho Sí Y yo Y te trajo Y mi mamá fue al mercado No pues quiero una del Megaman Ah del Megahombre Y le dio algo de Action Man Action Man O sea G.L. Joe Terminó en man ¿No? Cuando mi mamá Te conseguí la piñata de Megaman Y yo Alá Me imaginaba El Megaman Azul El show del 8 Yo me imaginaba El Megaman así Con su booster Así chingón Y me jale un puñico Todo pitero Así con su pantalón De militar Era el Megaman americano A mí Dijo Mmm Ándale Ándale Pero mi mamá Que mega hombre A la mañana siguiente ¿Por qué la piñata Tiene un hoy en la cola? Para los dulces mamá Para los dulces Y mi mamá Mandó a hacer el pastel Le di con el palo Y Le pedí que me hicieran De rama en medio Y me hicieron mi pastel No sé Quién fue el pastelero Que hizo la imagen De rama Y le quedó chido Y le quedó chido La de Frozen Cuando tomas cristal O sea Para hacer merengue Si le quedó chidilla Si estaba padre Tengo una foto No sé dónde va a ser La puta foto Pero tengo una foto Donde sale el pastel de rama Y creo que fue mi compañero Más chido Y cuando mi mamá Daba clases de baile Danza Enseñaba Mi mamá La madre Super inventada A mitad de la fiesta Pidió a sus alumnas Que hicieran un show De hawaiano Y bajaron a bailar hawaiano Mi mamá cuenta Que cuando Cumplí yo dos años Mi mamá Todavía no existía Este Hizo Organizó una fiesta Muy grande Que hasta vino Televisa Bueno Telever Telever ¿Ves que Telever Hace si va Fiestas de Ya existía Telever Sí ya Pero Telever Después de las 2 de la tarde Y empezó a transmisión Metías Telever En la mañana Y Roll en pasarela Algo así Estaba así Bien morrito Pero llegaron Es que nada más Graban como 15 minutos Graban Y se van Pero dice que Todo el tiempo Estuve llorando O dormido Entonces Este Sí Sí salí Pero pues Y así Rorandito festejaba Su cumpleaños Dormido Y ya Acordé que era Sactor Ajá Se ve en una película Las Tires del Norte La estaba buscando Ahora en contra Ya estaba completa En YouTube Ya la quitaron La película Se llama Tres veces mojado Por si quieren Ahí me van a buscar En primer minuto Aparezco Es una historia El bebé número uno El bebé número uno Ah sí Es que no salen en el cast ¿Verdad? No, no salen No, si no Ahorita aquí Mira Bebé llorón Es verdad Ya estoy Oye A ver Le dieron 300 pesos Por Desde entonces A la verga No, pues sí Sí Era un buen devar Un buen devar Yo ahorita te dejo empeñado Ya ¿Cuánto quieren por niños? Pero ya actualmente Bueno No sé Ahorita pues ya no tienen No tienen hijos Tú sos de sobrinos Así alguna fiesta infantil Actualmente ¿Cómo son? Pues son iguales Es el mismo repertorio O sea La comida La gente que va Le dan regalos al chamaco Juegos infantiles Ya sea la La fulana Que La animadora La animadora Y Ahora niños Debo Aplazar un globo Con las nalgas Y Este Y pues los regalos Sigue habiendo piñatas Este Las fiestas se dividen Si es fiesta raca Hay reggaetón Si es fiesta normal No hay reggaetón Hay cosas de Cri Cri Tatiana O Tatiana O Tatiana O Tatiana Tatiana Si es Tatiana Ya es una fiesta Ya de clase media Media Clase media Pero también hay Unos fiestas infantiles Que es igual de verga El morro Y ponen Los papás hacen su fiesta Y ya Y los cartones de caguamas En México Con la fiesta Puede ser un pedo Según yo Ya como que es un pedo Ya inventado De Las 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 anfitriones O no Las Las que animan Las animadoras Ajá Y es como que un pedo Más Yo recuerdo como de Cuando yo tenía 15 años Y eso era como que Lo nuevo En las fiestas infantiles Las animadoras Y ya que el show De Botarga Y ya que poner Un pinche castillito O un inflable Y era puta Ah si también Inflables Ah los inflables A mi se me hacía Como de la gente Yo tuve Una amiga Que trabajaba Como Como animadora Y este Y luego las contrataban Para fiestas de adultos Las animadoras Pero No en plan así De posituirse Nada más Como para Hacer juegos Si tenían su sección De juegos Para adultos Así más Así que se ponen Así Se ponen Como atis sexuales Ponte destrapón Y atiendan al audio Si Haga así No Pero con globos Y pero Este También Le tocaba Free Fire Free Fire y LOL Y tenía Este Cuando iban A lugares así Bien nice Que la La gente era Chida con ellas Que hasta Ay quieres comer O algo así Y a otros lugares así Donde eran medio Pobres y culeros Que luego ni Este Les exigían más tiempo Luego no les querían pagar Y cosas así Entonces decían No No pongas porque Estoy pagando por trabajar Sí Ajá Sí Algo así Sí Sí Eran bien ojentes Y otras Uy hasta me regalaron Un bolsito de dulces Y todo En los 15 de mi hermana Pues se pagó Pagas por la comida De los invitados Porque el salón dice Dime tus invitados Y se te va a cobrar El platillo Ah pues cuando Ya se acabó Estaba acabando la fiesta Pues mi mamá Se quería traer La comida que sobró Para repartirlo Entre los familiares Pero cuando yo Quiero agarrar La gente que está trabajando ahí No Ya llevándolos Llevándolos en tuppers Como que llama Checate 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 Que no se lleven Que no se lleven Y yo como O sea Tú ves que está agarrando Oye no 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 Espérate No puedes agarrar O sea Pues yo Me decía pendejo Y ya no veía Pero no sé Pero cómo Haces esa O sea No no agarres O bueno No sé Se varía muy gente Que me decían a mí Pudiera ser Pero pues soy empleado Entonces no debería de agarrar Tampoco Pero bueno Ya A lo mejor cuenta Que no te lo vas a Llevar a tu casa Pronto pronto Ya que tiene ahí Los primeros pasos Ok Se dista el perro Y qué pasa con la chica Hasta de cumpleaños Pues compró Un chingo de comida Y nadie fue Bueno ¿Qué? Tres personas Un DJ Comía Y si compró Bastantes cosas Y no fue Que culero Y qué color Los demás Pero la chava No era culera Ah pues quién sabe No se vio esa parte O sea Podemos decir Que culeros Pero difícil La chava Era culcar A lo mejor La cajera De Santander Que ya actualizaron Que no fue la cajera Que sí fue Un cliente falso Que estaba adentro Ah sí Sí Eso lo puedes checar Luego con los videos Del pinche cliente falso Que verga hace adentro No está haciendo Ninguna transacción Pero pues ya la quemaron En redes Y ya Ahora la tipa Juega contra demandar ¿No? Ya Contra demandó Ahora el vato También creo que recibe Amenazas Y así También ya está Un perro Es un pinche El juego del mal Pues es que Mira No puedo defender al chavo Porque si amenazó A la chava Pero pues Siempre he dicho Que pues En tu ira De que te quite el dinero Pues haz lo que sea Para sacar la verdad Es que la ira No es un pretexto Para decir O sea Sí entiendo Que la amenazó Pero yo siento Que el valor Tiene enojo Sí Sí Bueno Que lo haga realmente Quién sabe Pues así Los crímenes también Por enojo ¿Cómo se arregla? ¿Qué pasó? Vanal ¿No? Que matan a la Si no estás conmigo No estás con nadie Ve Lo mata O algo así O bagazes O algo así Y se mata Mucho experiencia No espero Pero no Sí Por eso nunca tengan fiestas Nunca tengan fiestas Ni saques dinero No saques mucho dinero No saques mucho dinero ¿Cuánto ha sido Lo que más sacaste En ventanilla? En ventanilla No Ah Sí Como 22 ¿No? Qué miedo Sí Sí Fueron 23 Sacamos 23 El sábado en la noche En el centro No Pero eso fue En ventanilla La neta sí Si no En ventanilla Ah no Ventanilla no Fue cajero Fue cajero y nomás sacamos Es que yo no creo en los cajeros Me da miedo la neta ¿Por qué? Estos son muy A mí nunca me ha fallado ninguno Todavía Es que no Pero es que yo no quiero Mi hermano siempre sacó 150 Yo también sacué 140 y tantos ¡Hala! Qué miedo Pero porque viene mi cuñada Había terminado de trabajar Fue de vigilarlo Y sacó el barco Y hasta los vimos De Lul Pero en cualquier Que llamemos a alguien Para que No, ahí tengo a mis barugas No Me maté No, ahí tengo a nadie Sale y está el viejito Del taxi A lo chivo Porque en esa época No estaba tan de moda Que no Pero ahorita veo que Todo el mundo saca 20 mil Y ya saben Ya están esperando Que usen Kodi ¿Has usado Kodi? No lo he usado yo Yo Se me hizo magia Esa madre se me hizo magia ¿Qué es Kodi? Es Pagos Un pagos de transferencias Por tu celular O sea es En lugar de usar un plástico Usas el celular Con todos los puertos Es como la transferencia Es como la Spay ¿No? Entonces ¿Por qué no? Pero no es automatizado Porque lee un código QR No necesitas agregar a la persona Para hacer el pago Y es en instantáneo Si quieres hacer una transferencia Necesitas dado de alta Esperarte media hora Y después Y después Ya haces la transferencia Con Kodi En la red de su aplicación Quiero que me depositen 35 pesos Genera un código QR Todo el resto Kodi Escaneas ese código Y ya Se manda Es patrocinia ¿Y por qué no me tocó Nada de a mí de Kodi? Es de los nuevos servicios Del Banco de México Es que yo te estaba La NetKey Hagan su cuenta en Kodi Ponen el código Bonobancas Y le dan 100 pesos Ya en un futuro Ya no se quiere usar respectivo Ni tarjetas Es como el mercado pago ¿No? Sí, pero ¿Crees en los bancos? Sí O sea, digamos Que quieres juntar dinero ¿No? Para el nuestro motivo De viajar a Japón Para ahorro No Para ahorro Eso lo prefieres tú Hacerlo ahí en tu cajita O en tu calcetín Con bancos No, no Tampoco Bueno, tampoco Pero es que Luego te cobran También como una mensualidad Dependiendo de cuándo Tengas en la tarjeta Y esas cosas El saldo mínimo Pero O sea, con que gases Normalmente no Pues estás ahorrando Sí Ya para ahorro Ya no hay ninguna ventaja Casi Ya no dan intereses De nada Mira, yo puse 3 mil pesos Ya era como Tendrías que hacer Un fondo de inversión Un fondo de inversión Ajá Como dos meses Me ha dado un peso A tres centavos Y con setes Mil pesos Me dio como 120 pesos Obviamente en un año Pero pues De menos cantidad Me estaba dando más en setes Yo confío más en setes ahorita ¿Tienes ahorita Ahorita lo mente 100 semanales Para que ya Vaya ahorrando poco a poco Mira Ahorita todo el mundo Se gusta de él Pero tinta En 40 mil Pendejos Pendejos De hecho Estoy viendo Un tabulador De un vato Que se dedica A hacer videos En youtube De esto De las inversiones Y demás Le ponía Que dijo Si ahorita A tus 20 años Pones en setes 10 mil Y no los tocas De aquí A que te pensiones 60 a 65 años Puedes llegar A la cantidad De un millón 200 mil Solamente con 10 mil Y que se reinvierta Solito Y cuando Oh tengo un millón Que voy a poder comprar Oh una coca 250 mil pesos Y si pasa Y si pasa Con la economía Del país No afecta ahí Sí Pero pues Lo único que he visto Fue Grecia Y ya se recuperó O sea Hicieron la comparativa De que Grecia Que se cambia el gobierno Y todo Se va a dar mierda O algo así Fue con lo que pasó Con lo de cortar Y que la gente Que tenía 30 mil pesos Pero eso fue Por cambio de moneda Eso fue por cambio de moneda No porque No porque te hayan robado El dinero Tal cual Ajá Pero el cambio de moneda Entonces si Y han tenido 30 mil pesos O Sí Pero el equivalente El equivalente Y si no El dinero no perdió O sea No es como que Te han quitado 150 mil ¡Qué verga! Y si alguien dice No, vamos a dar el fondo Que hay en CETES Para la tercera guerra mundial O algo así Y pierden Y se va a dar la mierda Ahí sí perderías tu dinero Ahí perderías tus CETES No porque No porque Es de una gubernamental Y ya Irán es tu jefe Y pierdes todo tu dinero Pues de cualquier forma Lo vamos a perder Si estuviera en tu colchón O sea El don Si lo tienes En cargadito Ahora sí Porque gana la moneda Ya sería moneda Y ya no vale Tendría menos valor O nulo Pero y si compras oro Y guardas cosas como oro Ahí se tendrá su valor ¿No? Sí Se conserva No, al revés No, pierde valor O sea El oro El oro nunca pierde su valor Sí, sí pierde valor No, no pierde tuve O sea El oro físico Físico Sí, físico No Solamente al momento de cambio En el momento en el que esté Si está de baja Pues obviamente le pierdes Si está de alta Pues también le pierdes Pero así el oro tal cual A ver tú Compra oro ¿Dónde lo compras? En first cash No sé Los centenarios Los centenarios Pero aún así se devalúan O sea Aún así fluctúa su valor Bueno Pero puedes vender como oro Ya no como en uno de esos casos de cambio Donde cambias el centenario Sino como oro Ajá Pero eso Si compras el valor del oro No te genera ningún rendimiento Nada más con el tipo de cambio Y una inversión O tu dinero volviendo en CET O otra Se reinvierte Y se va subiendo el interés Y lo que pasa Lo que tú dices Puede pasar Pues uno en cuantas Y si llega a pasar Lo retiras Pasa aquí Una desgracia Lo vas y lo retiras Y a la verga También Ahora uno es un año más realista Nos inmueven los aliens Y el oro físico Te lo pueden robar Y los aliens comen oro Y eso es marcar Marcar de los aliens el oro A lo mejor puede ser un tren Que tal vez el oro De un tren Para cambiar de tecnología O alguna O te vas con ellos Ajá ¿Los alien a ti? No pensaste Si un alien te dice Vámonos te vas Sí Si me voy A pensar Pero te dice Pero de aquí a Marte Son no sé No puede ser tanto Son 30 días de viaje Y tú nada más soportas Tú nada más soportas Un minuto sin respirar Vámonos Te vas a morir Es la muerte No mames Yo le voy a llegar a Marte No ¿Dónde está el negocio ahí? Pues seguro tienen polma Bien chida alienígena De pulpo Humanos Humanos con sus manos Metiéndole a pulpo A la diversa Son tan futuristas Que nada más Oh mira Están fornicando Oh De hecho Quiero tocar un tema De Afore Ahorita que Pero si se para el próximo episodio O tú Habla de ¿Tú se ahorras realmente En fondos de inversión? No Todavía no Para nada Sí me llama la atención Pero todavía no lo he hecho A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me pongo a ahorrar Otras cosas más A corto plazo Y ya después digo Ya Mejor me lo gasto ¿Tienes tú algo ahorrado? Fox No es como que te voy a robar ahorita Pero les digo Muy poco Sí, casi no Y luego bien Eso sí ¿Tú crees que Tú estás en baja nómina? ¿Tú? Poquita también ¿Tienes una solución? Sí ¿Tú crees que Si tú no ahorras El Afore De alguna forma Sería como tu colchoncito De aquí a tu vejez Y me la voy a dar ¿No es eso que no ahorras? ¿Nunca? No Porque eso me va a servir Para el fondo de ahorro De retiro Y pues si no le pones Aportaciones voluntarias Y está ahí un poquito Las pensiones Pero digo ¿Estás de acuerdo Que Rol no ahorra? Dice Tú voluntariamente No ahorras En un fondo de inversión No Pero en la Afore Si estás asegurado Por ejemplo Entre tú y Rol Tú dices que no ahorras Tampoco ahorra Pero mínimo Tú De alguna forma Por ley Te van aportando Tu Afore Y con 60 años Puede que juntes Cuando mucho No sé 120 mil Pero que fue Ahorrándose por Tu patrón Gobierno y parte tú Pero Rol Que nunca ahorró nada No tienes seguro Pues obviamente Pues cero Entonces ¿Estás de acuerdo Que la Afore Que es una bicoca Pues mínimo De algo a nada Sí, eso sí Pero sí Sí es Cicomedia Realmente No es realmente Un estajo Es que mientras La institución Financiera no quiebre El banco Donde está No quiebre No creo que Tengas problema Es que entre la CETE Y la Afore La Afore es que va A fondos de inversión De la bolsa Y otros instrumentos Como Inmobiliaria Inversión ¿Cómo se llama? Al desarrollo De un país Y te invierte más En la bolsa Entonces cuando Hay una Minusvalía En algún sector Donde esté ahorrado Y te afecte Ya te chingaste ¿Estás de acuerdo Que los años No van a comer Afores? Sí Tú no lo sabes A lo mejor Come psicológicamente ¿Quién te hace No ¿Qué te hace Y gustan Del valor de algo? Chance Y consumen Pensamientos Económicos De ahorro Bueno A lo que quería llegar Es que Hace poquito Creo que en noviembre Vi un tweet De la Consar O la Afore Que estaba generando Un plan Para Para incentivar A ahorrar De forma voluntaria Tú tienes Afore ¿Alguna vez Te ha aportado Voluntariamente A tu Afore? No Ni siquiera he elegido Una creo ¿No? Bueno Si te pagan Seguro Si tienes Una Aunque sea No sabes cuál Pero si tienes Pero Eligen al azar ¿O qué? Sí Te lo selecciona Ah sí La Consar Te selecciona Una A la que más o menos Se van los intereses Tuyos Pero tú Puedes checar Y después cambiarte La cosa es Que Se te intensiva No sé Hubo campañas Donde Porque decían Con 10 piecitos Ahorra la Afore Voluntariamente Pero ahorita Generó Un este Un ahorro Voluntario Donde tú Consumiendo Algunas marcas Del valor Que tú vas a pagar Cierto Porcentaje Se va a tu Fondo A tu fondo De ahorro Entonces Yo hace poquito Había varias marcas En el rubro De videojuegos Estaba Playstation Xbox Steam Nintendo Sega Y estuve Creo que Minecraft Y otra Plataforma Las que Venden tarjetas En el No Ajá Creo que sí No todas Pero más o menos League of Legends Estaba Cinepolis Estaba No recuerdo Que otras marcas Pero hay Hay varias Dije Yo quería comprarme Un juego De Playstation Entonces dije Es que Ya cuando iba a comprar Recordé El tweet De la Fuera Era Ahorita te digo Cual Entonces Este Ya pues Mejor compraré La plataforma La de Playstation Los dólares Que 10 dólares Son 200 pesos Si compraba En la tienda De Playstation Eran como 198 El tipo de cambio Más la comisión Del banco Eran como 205 pesos Creo yo Y cuando Compré Con la página De esta Del Afore Este Fueron como 201 pesos Creo 202 pesos Y un porcentaje Creo que eran 12 pesos Si a mi A fondo Del Afore De ahorro Voluntario Y la diferencia Entre el ahorro Afore móvil La diferencia Entre el ahorro Voluntario Y el ahorro De ley Es que el voluntario Sin 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 un beneficio Fiscal Tu lo puedes retirar En cualquier momento Como si fuese Una cuenta de ahorro Y te genera Intereses Más que unas Setes Pero si Minusvalías También te disminuye Entonces Si van a comprar Yo les recomiendo Que si van a comprar Tarjetas de Playstation Network O de Nintendo Porque en Steam Realmente no convenía Porque en Steam 200 pesos Te costaban como 210 pesos Entonces Y te daban como Del intensivo Como 11 pesos Entonces realmente no convenía El extra que pagabas Lo daban Ajá Y no era un extra Porque igual Aquí también croncherrón Pero el croncherrón Te pagaban 110 O 115 Y yo pago 100 pesos Pero actualmente La tarifa del cronchero Son 115 Entonces si pagan Esa tarifa Si les conviene Porque un porcentaje Se va A su cuenta De la Afore En la Nintendo Shop El precio neto Pagabas lo mismito Y te generaba Ese beneficio Entonces si quieren Checar por ahí Y si quieren ahorrar Consumiendo Lo que les gusta Lo pueden hacer Hasta chido Y si alguien Quiere ser un adulto Responsable ¿Dónde pueden leer Más acerca de la Afore En la CONSAR? En la CONSAR En el sitio De internet Es muy divertido De seguro Ya tenemos Mil seguidores más Yo digo Que se preocupen Desde ahorita Ah no Si de hecho Hay un movimiento Que están intentando Lanzar Porque Las pensiones En el futuro Van a gastar Ni de la verga Entonces Como que lo están Tomando muy a la ligera Y no están Preocupándose Por ese tipo de cosas Pero ya empiezan Como que A mover ahí Para que empiecen A protestar ¿Tienes tus pasos en el lado? ¿Te importa todo ese pedo? Si me importa Porque es el futuro Ahorita todavía No estoy tan metido en eso Mira yo vi ese video De ese chavo Que hacía su Su Tabulación Con el Con la tarifa Que da las CETES Que era con 7.5% De rendimiento anual Y si se reinvierte Con 10 mil pesos Hizo su gráfica Y los últimos 5 años La La tarifa de inversión Este De rendimiento Ha ido a la alza Un punto Oye cachito Pero nunca ha disminuido Entonces si hacemos Con esta tabulación Con ese factor De que va a la alza Si lo tomamos Desde ahorita Haces a 45 años Que se esté invirtiendo De 10 mil pesos Nada más Que generaba Un millón Dos Un millón Cien mil Cuando mucho Entonces Eso no va a serán Con 10 mil Si la va aportando Poco a poco Más y más Obviamente va a subir Y pues todavía Me quedan que 35 años Para aprisionarme Entonces Si es que llego Entonces Si es que llego Vayan empezando ahorita Lo les recomiendo Ok Digamos que Yo empiezo a hacer eso ¿No? Y empiezo Meto 10 mil baros ¿No? Y a los 50 Me muero No No yo ¿Qué pasa con ese dinero? Pues por ley Por ley Creo que va primero Si tú tienes esposa De hijos Va a tu Igual puedes indicar ¿No? Quién se queda Con tus cuentos ¿No? Tú puedes poner En un testamento Quién se lo queda Pero por ley Si hubo hijos Si hubo esposa No quiero que el 100% Se le vaya a mi mamacita Pero tú tuviste una esposa Y hijos La ley Primero por ellos De que primero El cónyuge Y luego los hijos Si no hay Cónyuge Y descendencia Puede ir por la ascendencia Y si no Puedes mirar más próximo Aunque tú pongas Testamento Y no quieras reconocer Lo que ya tuviste Y hijos Que se yo Por ley Les toca Primero a ellos Mira Información interesante Muy bien ¿Y todo eso Que le pasó A la cajera De Santander? Que no ahorró Por pendeja No ahorró Por pendeja Tú eres juez De ese caso Tú llevas el caso De este vato Que peleaba Sus 76 mil baros Y eres el mismo Que está llevando Lo que la chava Está demandando De que la amenazó No puedes llevar eso No, no, no Por el que En un caso Estás en bolabancas Tú a quien le dirías La razón Le dirías Te va a ir todo el peso De la ley Por amenazarla Por lo que te pasó O ya sabes Que mira Comprendo Por lo que Te dijo Si me diría Por la chava Porque realmente La difamó Y si estaba Súper quemadísimo Ya Cortaría la cabeza De los dos Si la quemaban Bastante en Facebook Y la insultaban Como si hubiera Matado a niños Y se los hubiera Comprado Y ahí me fuiste ella Y me daba un auto Mejor no Desde el oso Y la de sale La donde te dio La casa de Burdel En Los Simpsons Ah, sí Ah, sí Y se va Y la de las picadas Bueno, él es el juez Y llevas el caso Y la razón De la chava Pero las sentencias De este vato son Por amenazas No sé 15 años de cárcel O un año de ayuda comunitaria ¿Cuál le pondrías tú? Ah, por la ayuda ¿Cómo le dirías? No sé si es tan culero Haciendo cosas No, yo me voy Por la ayuda también Sí, sí Sí, porque o sea O sea, sí sé que está enojado No debía haber hecho eso Pero sí sé que está enojado Aunque para hacer un precedente Tal vez Si le llegué Los 15 años de cárcel Para que todo el mundo En Facebook Vea que va Va serio Va serio No pasa No tiene que hacer acusaciones Así tan ligeas Ni quemar en Facebook Tan fácil La verdad Su grabación Está de los dos lados Se está grabando Una amenaza Que está haciendo Sí Se está poniendo el pie solito Bueno, se puso el pie solito Sí, en la neta sí La soga La soga al coño La soga al pie Tienes que editar tu video Antes de subirlo Sí Para que cortes Ese embarque Señorita Usted fue la que grabó Ya había puesto al final En el video Te voy a esperar afuera Para dialogar contigo Ni un reloj de atrás Como estaba Dile Porque eres una hija De Dios Y lo que acabas de hacer No tiene Perdón de Dios Y así Me he editado Hay que editar los videos Y yo no sé Qué vas a hacer Pero tú Tú Vas a aclarar esto Conmigo Pues sí Fui a ver Joe Rabbit ¿Qué es eso? Una película ¿Pero de qué trata? Trata de un niño Que este... Conejos Algo así Trata de un... ¿Qué? Tampona Quiero baño Sí Tampona Tampona ¿Es necesario escrito? No No Ok Bueno ¿De qué trata? ¿De qué trata? No le he visto esa No le he visto Aquí en Maracruz Como somos provincia Este... Sí somos provincia Sí somos provincia Sí somos provincia Sí somos provincia ¿Cuántes de provincia? ¿Qué es una provincia? Lo que no es la capital, ¿no? O sea En el centro Ajá Bueno O sea Si de Mexi es... Todo lo demás es provincia Pues es que en Chabé lo decían Los cuantos de provincia eran todo lo que era Lo que no era la capital Ajá Bueno El caso es de... ¿De qué trata de Llorit? Es de un niño Que es de las juventudes hitlerianas Ya Entonces este... Este niño pues lo mandan como dos días a un campamento De juventudes hitlerianas Donde le enseñan a ser nazi Entonces el chamaco pues como... Toda esa juventud pues tenía el cerebro bien lavado Diciendo que... Pues que los Javi son unos chingones Que los judíos son unos monstruos Y bla 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 No El caso es que regresa de su campamento por un accidente Y se da cuenta que en su casa vive una judía oculta Porque su mamá la oculta Sí Entonces entra en ese dilema de que... O... O le dice a su... A sus generadores A sus comandantes nazis que tienen a una judía ahí Pero pues se van a encontrar la mamá Porque pues eso era como que algo ilegal O... O rezar este... O no decir nada Y a ver si no los cachan, ¿no? La película está chida Tiene un humor muy negro Definitivamente No sé este... Si eres un judío así... Muy espantado Pues te va a dar miedo O este... O no te va a gustar En la escala de Peter Griffin De su negrura Es turbo negro Sí Es como que una película de Wes Anderson Con humor negro Porque Wes Anderson Sí tiene un humor medio ácido Pero no tanto Este sí es... Muy ácido Derrite caras Como el ácido ese que le echaron a la chamaca Que... A la música Que hacía música en Oaxaca Ah, sí El senador Ese va a copilero A la verga Un ácido Pero bueno Este... Lo malo que quieren En Veracruz Pues no No la pusieron Todos los institutos Quiero lo que está Hasta madre que es el cine Polidorado Y si está Este... Pues Está en poquitas alas Aquí nada más digo No estuvo en un pinche cine Creo que no Se igual a la pena Y hasta allá Y para... Sí, la verdad estuvo buena El cine bajaba barato Fue 25 pesos Hasta allá Sí, hasta allá Se me hizo raro Yo iba con la intención de no sé 100 baros Sí, 100 baros Sí, yo estaba checando Y sí, como a las funciones La una De la motard Sí, estaban bien baratas las funciones Yo pensé que era porque Ya había empezado la película O algo así Los van los ratos Pero no es a la misma hora Sí, los viernes en la mañana Son baratas las funciones Pero tú dices que era El Dorado O Andamar No, tuve que ir a El Dorado ¿El Dorado es Boca del Río O Antony Cerdo? Eh... Antony Boca del Río Sí, es Boca del Río Sí, porque el registro civil Está a poquito de minuto de ahí Sí, está del otro lado del río Básicamente Sí, ajá Está en la Boca del Río ¿Eh? ¿Cómo se llega? En la Boca del Río En Medellín En la Boca del Río El Dorado es Boca del Río Hay muchos caminos que pasan Ah, en Laguna también Laguna, Capilla Pero bueno, la verdad la película está buena Ya como que la segunda vez que voy al cine Y si está... Va a buena racha 1917 y el abierto sí yo sí la vi también te la recomiendo bastante me la han recomendado mucho un 10 esa película una porquería no la vi no te prestes de nada porquería si porquería tu culera fue como fue un musical mal hecho si se ve pero es muy chingo el beneficio es el de Arendelle y nos corta el mamá a las 3 de la mañana bueno vean The Rabbit está chida si les gusta el cine como tipo West Anderson que les guste tiene un buen cast de personajes sale esta de Scarlett Johansson la saída de mamá mamacita y la chica judía también está bonita tiene sus buenos chistes y en ningún momento es lenta está bien tiene un sólido 9 avalado por mí ¿cuál es la escala que usa Samuel en Revista? no pues Rolando te das unos 4 Rolando la anteriores cara de Samuel ¿por qué? en 1917 si tiene el 10 está muy buena ¿en qué formato la viste de pantalla? ¿de cine? ¿buen Friestas Cinepolis? sí ¿qué formato viste la pantalla? normal la pantalla normal no esta película como que no tiene nada como que para verlo en 3D está para Salas Ayman si no me equivoco sí pero no es así es más la trama no hay Candy ni nada así que no en la de 1917 en 1917 también es algo como para verlo normal no es así como que tú tu paisajes o efectos así como una cámara especial al vato para grabar la película es que ¿sabes por qué? porque hay tomas donde están creo que en una parte muy estrecha y pasan y dices ¿cómo madre firmaron eso? o donde va siguiendo a la persona hay escenas donde son como de 10-15 minutos y tú piensas ¿dónde verlo y hicieron el corte? porque va todo de hecho si no me equivoco como Hitler creo que no tiene corte hay un tweet donde se ve la parte de la filmación de toda la escena es una sola toma y el vato corriendo y el vato es un truco porque luego hacen como que se acercan a algo lo estás viendo lo estás negando y ya como que desenfoque y no se nota el corte puede que sí pero digo hay escenas que no no se ve en el instinto donde y se ve en el corte si hay pues mis respetos es grabación tipo una sola toma que te hacen parecer que desde que empieza la película nunca corta como en la cuerda en la cuerda de Hitchcock o Birman también hacía ese truco ah Birman pero Birman no hubo ningún corte pero hay una parte donde dices esas transiciones agarraron para evidentemente saltarse el corte ya cuando se convierte en Birman se convierte en Birman en Hereditary no sé si la vieron y una de terror haciendo un corte así pero se nota bien chava el corte está chida la película pero es que se acerca la cámara atrás de la chava o de la señora y se nota cuando cambia la imagen y ya se aleja la toma este es Parasite si esta bien chida esa me encantaba del 1 al 5 Rolando de 1 al 5 le pongo 5 Rolando está chido al pinche final nunca me lo había esperado no ni yo yo cuando pasó eso dije no mames que pudo porque acabo así bueno 4.5 Rolando si 4.5 Juan Hernández Juan Hernández no la viste este es Parasite si no la viste no la viste esta bien chida te pedí el link y tú me lo viste no ve al cine a verla tal vez todavía está en el de verdad todavía ay no voy a ir hasta allá ni un modo es un paseo te estás pidiendo de una buena en América ¿está bien chida? ¿sí? está buena tarde no no quiero salir de la casa yo sí quiero ver otra vez todavía ¿sí? pero ahí está se juntan ahí del cine no es lo mejor tal vez sí lo mejor en los 19 pero sí está chida la mejor misión es quien está me parece que está el narizún con la nariz con la nariz con la nariz con la nariz pero está el perro hoy ay muah te pones un pene aquí la lata tapa la censura ¿qué tal perrito? pero bueno vean Yo-Yo Rabbit vean 1977 y vean Parasite la verdad son muy buenas si aún es la canterera vayan a verla yo he estado viendo este anime que se llama la regia ¿cómo se llama? yo se la quiero ir a ver no es por mamá a ver qué tal cuando ve la película de Miradios Contra Godínez al final sale un sketchito de esa vieja y la verdad la de Miradios Contra Godínez a mí sí me gustó hay un webcomic era originalmente webcomic ajá ese sí sí sigo en la cuenta de Twitter y creo que el webcomic de esa tipa era como una chavita largadita ¿no? sí, sí muy mal dibujada como los que salen de la revista no me acuerdo como se llama el dibujante pero pues el cómic sí me da la risa porque pues era de alguien así como que ya tuvo todo y se expanda de los problemas o sea una white chicken más pero pues yo la veo y no no como si está muy estereotipada ajá me quedo con el webcomic y ya probablemente probablemente dentro de un mes esté en Amazon Prime Video o en Cinecadina ¿será? sí porque hay varias películas mexicanas que están en Amazon Prime Video cuando salieron de películas de ¿cómo se llama este pendejo? el que le hace de Pedro Infant bueno que hizo como Tomar Chaparro también ya está en Netflix aunque esa no sé si fue para Netflix y luego para Cinépolis o por Cinépolis pero ya está nosotros los ricos la rica pobre una rica ranchera algo así una rica ranchera y la semana que viene voy a ir a ver Mujercitos porque sale Emma Watson pero primero voy a leerme el libro nominada película nominada que tú lo tienes ¿no? el libro tú lo tienes sí, tengo el libro de Mujercitos yo lo tenía pero hazle cuenta que las últimas hojas venían partidas y no estaban ¿no? 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 en donde estaba la universidad había un lugar de colectión y había cosas de informática o basura electrónica ¿no? pero entonces tenían una caja con libros no sé por qué estaban ahí pero eran libros contra la máquina de Polibius ¿no? al lado de estaba libros de física y cosas así que nadie quería y entre ahí estaban Mujercitas me dijo ay me puedo llevar este libro me dijo ¿eres Mujercita? no, sí ya te lo meto y ya me lo me va a firmar mi Mujercita ahí tengo pero está interesante pero lo voy a leer antes de ver la película ¿tú no tienes oportunidad? ¿eh? no digo que se la va a arruinar la película si les ayudo así me gustaba mejor sí eso sí casi siempre no, sí creo que siempre siempre es lo mejor del libro pero tienes tu oportunidad de ir a ver ¿eh? todavía está en cartelera en Dorado mira, te pago el boleto paga por mí si le por el VIP en Dorado la de Parasito la de Parasito verla en Next Videos ahí está ¿en serio? la de Next Videos ah, ya veo sí ahí la estaba viendo creo que en Inglis tú ya estás Star Wars ¿les gustó? yo la vi no, no me gustó te doy con toque de bonito 40 barros yo le pongo a la chata la apagas en línea y ya la ves en Next News de hecho yo parte de la descarga ya estaba y muy buena calidad clase América sí, ya tiene rato que sale en Corea y en Corea se llama con sus visitas en inglés y pago no, es chido pago te voy a comprar el boleto de las 5 de la tarde en Plaza América ¿sí mo? ¿te vas a ir? no, la pago y veo un link por ahí bueno yo estaba viendo esta serie que se llama Keep Your Hands Off ajá, la de Easy Breezy Easy Breezy Easy Breezy vamos, las Easy Breezy así lo voy a buscar en el Cruncherón las Easy Breezy vi los dos episodios primeros por la vista el tercero estaba en el tercero el tercero me gustó mucho por la serie del tanque está padre por no sentir la emoción de los otros episodios es una buena serie no sé si sea la mejor de la temporada pero es la única que estoy siguiendo porque los demás no he visto mucha conmoción de otros animes más que de ese claro que me agarró mamá en internet más por el intro del anime del anime porque está cotorro del anime también que casi no hay muchos animes que hablen de anime alguien de eso me gustaba mucho Bakuman porque hablaba de cómo de manga cómo se organizaban para hacer un manga y todo eso yo vi un anime que hacían anime Shirobaku Shirobaku nada más recuerdo el episodio que recuerdo que salió una chava que hacía dibujos que tenían sus moñotes algo así exagerados que era la jefa de diseñadores creo que de personajes no me acuerdo mucho del anime pero recuerdo un episodio donde los aerobics no yo vi un GTA donde decían juegos eróticos en el capítulo en el capítulo creo que el tema era de que en la caricatura en la serie de ellos la principal creo que no le daba la emoción en la cara cuando tenía que atacar o una explosión entonces tenía que cambiar esos dos tres segundos de animación porque al director no le gustó entonces esos dos tres segundos hicieron todo un pinche proceso de la edición que traete la cinta o que se yo todo para que por esos putos tres segundos hicieron un chingo de horas de trabajo nada más para cambiar eso no me acuerdo de esa ¿será que este anime debía estar chido que te trataba de eso Golden Boy ah se estaba bien ver a Golden Boy ¿tú la viste en Golden Boy? no no es un anime como de que alguien es de los finales ¿es de finales de los ochenta o principio de los noventa? creo que es principio de los noventa creo que dejó la universidad ¿no? y se fue a recorrer Japón en su bicicleta y quería aprender cosas y aprendo 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 yo lo vi en gallego creo que no había otra forma de verla en ese entonces si, si era Shirobako pero este estaba muy chingón no sé si alguien no ha visto Golden Boy y se cree friki y todo eso pues mejor haganle un favor cierran este video este video y voy a ver Golden Boy mejor vean el video no me ha hecho este episodio si no me recuerdo no, que dejen corriendo este video de fondo apagar el video y ya es muy buena tiene este tiene muy buena animación también tiene buena física de tetas que es lo importante física de tetas la que quiere con él la que no la que la tomboy y cosas así puede ser categoría Twin Golden Boy si si es Twin pues bueno entonces si recomiendan Easy Breeze y Fears Easy Breeze Easy Breeze pero ayer se la mostré ya ser porque los primeros dos pesos me gustaron un chingo y en el tercero la sentía aburridona si y no no me gustó mucho cual la que te mostré la noche ayer tiene buenos conceptos de animación pero no sé siente que le falta algo a mí a mí siente que le falta algo ¿sí? sí y fíjate ¿sabes también que terminé de ver la segunda temporada de One Punch Man? la trama está chingona de 10 con la animación te cayó mucho nada que ver con el Real League pero no la vi no todas no la vi como 5 episodios The Promise no la vi nada más vi el primer capítulo ¿está buena? sí nada más dime si o no ¿sí? ¿es anime ahorita? no ahorita en este momento no puro ¿eh? no la verdad está buena pero nada más me quedé en el capítulo 4 ya se la vi ¿pagas algún servicio de streaming ahorita? Netflix tal vez Amazon porque ya hay cosas que me interesan compran está chido hay buenas promociones de cosas del súper sí ¿sabes por qué te gusta Easy Breezy Gears? ¿por qué? porque es el mismo director que hizo ping pong animation creo ¿sí? es el mismo ah sube de ping pong el concepto de suerte estaba bien y al final estuvo bien bonito lo que también consumo es cine police click no sé si lo uso sí es que todos los poseen puro pago con puntos de hecho contraté HBO con cine police click pues bajo un chingo de cine entonces más o menos cuando te regresan de tu ¿no has visto a ver el 2017 no? no pues es que ahora sí que desde que empezó el año no he ido al cine no me he parado el cine ya la última vez fue el 30 de diciembre a quemarme todos los puntos que me quedaban que culero ¿no? siempre se me ha hecho culito aparte de cine police click te los borra te los guarda si quieres usar la del stream de cine police click te los guarda fíjate así es como hubiera la serie de Chernobyl en HBO contraté el HBO por un mes con cine police click por los puntos y ya vi la de Chernobyl ya sabes que este año se ha llenado de desotres en cuanto a películas y cosas frikis cortita pero así ya ves que van a sacar el anime de Dragon pues las enturas de fly lo van a remasterizar el anime de fly y ahorita Panini va a sacar o ya se mi pum pum por fin después de andar el poniendo a cara oiga tío Panini cuando ya se mi pum pum ni deja estar chingando también anunció que van a estrenar Yu Yu Hakusho creo ah si ya ese creo que ya va a salir en febrero o no sé que ya salió ¿comprarías Yu Yu Hakusho? no sé cuántos sean tal vez nunca la vi yo vi la serie me gustó bastante pero no me late tanto el manga el que si voy a comprar ese es Yu 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 Hakusho aunque ya lo vi no me gustó el final pero pues el dibujo me gusta bastante y ya sé que es un ejercicio yo creo que es de furikuri furikuri ahí lo tienes ya pero en el Panini ah bueno hola porque te comemos hola porque te comemos como nuestros amigos chilango vamos a reseñar una guajolota pero creo que es un tamal especial o es cualquier tamal tú sabes cualquier tamal es carbohidrato sobre carbohidrato es mucha masa lo fríen ah eso no los he probado pero si los fríen no le entonen tenemos a probar unas que compré en el Chedraway Selecto que se llaman Fanta Berry todavía es de Shibuya Japón no sé me costó casi 20 horas cada puta gata si estaba algo caro tiene el color del boost el azul 1 nunca he probado el boost y me cae de unas holes de boost el grifo tu ves Riverdale 8 no pero intenté verlo me daba así como 3 episodios y ¿qué pasó? no me atrapó no no me atrapó el este no no te se va para de el punto de agarrar el Twink de Rich bueno pero de hecho lo empecé a ver por los por los actores por el eye candy que tiene por los actores dije a ver pero después como que ya me dio hueva ahora tiene mucho eye candy esa serie pero un chingo tanto para chavos y chavas y señores y señoras Tito se emociona cada vez ¿qué? ¿sí? se pone ahí loca es que tiene un cast bien chido sí sí son sí son actores atractivos todos los que salen ahí muy de de Disney no sé casi y hace un atolito pero ya no he conseguido torta de tamal ¿se has comprado esa madre? sí sí lo he comprado ¿sí se asantoca realmente? es como hubo de abajo en la mañana aquí casi casi pero como que te llena más la torta ¿extraña los bolobanes? sí los extraño extraño los bolobanes ¿no vende por allá? no los más parecidos son como los pastes ¿paste cipachunque? que el el hojaldre no está doradito como el de aquí ahí está todo así como la orilla de la pizza ¿sí? no sé no está tricheda le dicen pastes que es como una empanada pero intenta ser como tipo bolobán pero el si yo también digo yo también pienso eso ¿en Jalapa también? ¿en Jalapa no hay bolobanes? ¿no hay bolobanes? ¿no vende? ¿no? pero nadie se anima es como yo no sabía que la rama no 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 Marcelo era cruz yo no sabía eso yo creí que era en todo el mundo ¿en todo el mundo? bueno todo en México hasta en Cuba es la gente en Japón ¿no? fíjate la diferencia es que aquí en la micha que es el pan suave y allá lo usan en el bolillo que es el que está dorado crunchy ¿tú no le dices micha ya? no le dicen este ¿cómo te atreves a decirlo? le bolillo bueno es que es bolillo pero el pan está dorado está durito ¿cómo que haya mi micha? ella pide escucha bomba pero no si venden si venden y la micha es como macro y la que tiene la rajita en medio ¿no? ajá y tiene aquí como el ¿cómo se llama esto? la pues como harina y el otro está como dorado dorado así de y está crujiendo está crujiendo bueno vamos a probar este refresco a ver que tal salud el bus huele a perfume oye probar esto con bus doble azul ¿no? ¿quieres un doble azul morro? sí sí con una bebida preparada y con mi guajorota con vodka uy que rico como a ti te gusta un chico de sal es de elote el tamal un chico de pasta mira es que si llena o sea una mamada pero está chido eso es chido eso que no es el pan que debe ser es el tamal de elote pero si y esa madre ayuda un chico porque si te llena si te quita el amar si puede que me guste más que lo volvamos tú no no crees y el siguiente programa guajolota cas número uno bienvenidos a guajolota cas taquitos ¿por todas quieres? no yo quiero saber ya se puede yo me respeto ya ya canofía es que tamal es tamal tipo cernido es como porosito parece como de elote si es de masa si me es porosito y me gusta si me gustó no gracias amiguito huele 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 mucho el perfume de este se siente hasta que compramos otra vez que era como sodas embotelladas y luego trajo a Lion una vez que compro que era de blueberries es agua de calzón de pitufo agua de calzón de pitufina ta rico no vale los 20 balos que tú dices ¿vale 20 balos? na cuando ves que es importado por eso si vale eso pero no de allá vale es ¿cuánto vale uno? aquí me salió en 3 pesos la micha más 14 de tamal 17 balos allá cuestan este 20 promedio ah está bien es que el pan es diferente es el que orcante todo es lo que le da el toque ajá también pudiera ser eso si le da un buen pero no está mal así con la micha bueno yo estoy chido y con mayonesa estoy chido mayonesa no creo o que le echan más aparte del nada más es la micha y el tamal y ya es todo no le echan una salsita ni nada te voy a ya si quieres la salsita pues pides un tamal de rajas o una cosa así lo que sí he visto no sé si fue por un video de que le gusta mucho el esquita de patas o el de tuétano sí que tiene el tuétano de hecho hay un puesto ahí en una avenida que se llama eje central el puesto creo que se pone de 7 a 10 más o menos y desde las cuatro ya están formados o sea dos horas antes de que los vatos lleguen ya están formados eso es lo que he sabido a la perra y es una doña que viene con un cazar una cazar hay dos portajes de eso también sí hay dos portajes yo ya los he probado siempre que pasa hay un putero de gente ¿tú hiciste cola para los amigos alguna vez? no para un amigo no no yo los tenía días antes de que salían a la venta bueno del pequeño ojalá hicimos cola desde las 6 de la mañana creo llegamos y habría hasta las 11 Liverpool de veras sí me acuerdo después del beat nos está desorganizando chicos se están desorganizando ¿y no cómo? pues organizalos sí nos desorganicé y ya sí porque yo estaba adelante y a este pendejo me le roban ahorita me robin me ilucina a ver ¿cuál es la forma de esta madre? ah perdón no yo nunca ¿para comprar algo o no? la inscripción de la web cuando puede en línea a la mierda los extraordinarios yo sí eran filas eternas para pagar extraordinarios mira rompiendo todo creo que la única vez que me formé fue para Smash el de Wii U en Game Planet nada más que es tonto yo hace poco me formé para las tortillas me trae como tres cuatro millones tres cuatro millones ah sí es cierto me formé con la doña por tortillas el día que fue el de Dios Madre ese del del saqueo del saqueo que me turbo en puta que se ves que está señora hablando tortillas en la máquina y la está juntando te turbo mega en puta y digo no ahorita me va me va me va a atender las pone en su en su báscula las pesa las envuelve y se las pone en la canasta del tortillo que va a ir a venderlas y así se gana como cinco kilos y ya después cinco kilos así que quieres a su puta que vas a hacer cuáles tortillas en puta lo que quise decir fue me molesta mucho ¿cuánto le pones? calificación a esta madre 8 de 10 porque no es así como que wow pero obstáculo mira si costara 10 le pondría un 8 pero vale 20 bueno costoso porque es importación capaz en otros lugares cuesta más barato pero no si definitivamente ¿puede ser mandando una contada de LOX? no agua la importación en mucha de agua yo le pongo un 6 un 6 ¿no te gustó? nah está muy X ¿no? ¿cuántos pitos se le pide? no te pide Sensau Guaraná ¿qué? ¿qué trajeros Sensau Guaraná Sensau ah ya ah que aquí no los consigues ah porque no compras y te las envíen pero por Amazon por Amazon ¿cómo? Sensau yo te voy a poner estas cosas ah si yo le pongo pero por el precio le pongo un 7 yo le voy a poner un 7 también 7 7 ahora le pongo 10 esas palomitas no es un sabor así pero es una fanta más en Japón si hay un chingo de sabor de fanta o fanta té de matcha o lo que sea y le siguió comiendo ¿eh? déjame algo que le guste se aparte de sus otras raíces ¿esto ha sido a Japón? no pero quiero ir ¿cómo al dentro de dos años? vamos a probar las Actux según nuevas porque yo imagino que ya tiene un chingo explotadas con aire con aire ¿cómo explotas con aire? así con el secador ¿no? ponen uno el microondas es con aire caliente ¿no? y las microondas obviamente entonces pues vamos a hacer un de chile y limón ok a ver tú solo escuchas comida y viene saben aire caliente aire caliente una papa normal digo una palomita normal a ver yo no soy tan fan está muy ácida 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 pues ellos los dos está el paquete para él pero no se las va a sacar el productor explotar toma dos y se los acabó ¿no? ojalá ya movió la cámara del perro ahí está ya ¿está muy bien? este movimiento nos costó un millón de dólares no sé cómo va a hacer un millón de dólares ¿cuántos se te son un millón de dólares? a ver el cálculo está a 100 Emanuel el economista están muy picantes paso ya este pero no es una mala pero no es una mala palomita porque yo no tolero el picante yo con caquicocita están más ácidas que picosas sí eso sí también este tiene buena consistencia lo normal de una palomita ¿no? muy 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 ¿no? me siguen gustando más las las puffs ¿no? ¿cómo se llama así? las de queso o las puffs de queso o las de caramelo ¿estas siguen siendo mejor? hay una de estas de caramelo ¿de caramelo verdad? sí creo que sí este le doy un sólido 7 porque no me gusta pero no sé tú 7 un 7 también un 7 no no es la favorita yo por qué no las compraría yo me las consumo porque ya les las compras ajá son picantes a las mías siento que le falta más picante porque no se siente el polvito del picante no lo sientes pero igual las de hasta abajo que las tienen todo ahí las de los picantes de sus amigas y también vamos a probar ahora galletas porque trajimos galletas también muchas cositas porque va a haber galletas el día de hoy va a haber galletas y porque tenemos un chilango aquí damal de crack jalapeño damal de crack jalapeño no lo estoy probando las crack jalapeño no hay perdón de dios aquí ya pruébalo está seco pero está buena tiene buen sabor y mete también palomitas ahora ya estamos yo una vez ven ahí están las tuyas muy rico mira es una micha galletas y palomitas enchiladas a madman le meto al tamara estas son para obviamente limpiar con talas con atún sepan muy buenas pues dice que son sabores queso jalapeño ajá no solo jalapeño tienen queso también ya se me enriquezo a ver queso plus queso plus o es el badón badón o el techo es muy ligerito no me sabe a otra cosa que no es el normal pero al ligerito ajá no se siente tanto tiene como pigmento supongo que es el chile es el permasaco ¿no? si y causa ansiedad porque tiene 101 gramos ni siquiera es parro pues yo no me sabe igual digo no me sabe nada diferente no siento el sabor de jalapeño si tiene tapejitos de jalapeño el mío yo siento lo picocito así pero es muy lleno ajá a lo mejor las colomitas las arrojadas a nuestro gusto no se esa falta si está bueno creo que con un quesito encima todavía así como un queso fresco de esas latas de aderezos del sabritas ándale tal vez o con un poquito de atún digo son buenas porque el crack es bueno pero es un producto que dice queso jalapeño ajá y por esa razón no está cumpliendo lo que promete lo del queso tal vez no pero deja el peño está antito demanda antito de nada demanda a mí por eso la edita normal tiene un 9 o 10 pero esta que trata de ser diferente a una línea le doy un 6.5 no no es bueno yo le doy un 8 yo le doy un 8 la verdad tiene un sabor así cremoso que es natural de las cajas pero la verdad está bueno si está bien si que tu que significación le das las cajas tradicionales si si las tradicionales como que le falta sabor comparada con la normal tiene un sabor diferentillo pero no me da el sabor igual habrá que ver con que lo combinas también puede saber con un dip o algo si ¿Has enseñado bien mento? no no son las no son las también me gustan mucho las crackers normales con atún a ver si con atún o con paté un buen paté me mamo y de foie ¿eh? y de foie foie de grass foie de grass siento que el bolubán no es chico que te va a gustar es el filete bueno el bolubán no es chico es el bolubán no es chico es el que te voy a hacer una vez pero el calder no me quedo vamos a probar también unas que se llaman soles que son de las galletas donde ya hemos probado de esta marca vamos a probar estas a ver que nos ofrece ¿dónde? ¿sí? ¿como la fundación? ¿sabor qué o qué? dice galletas de leche no, no, dice que son galletas pero ¿dónde? es el apellido ¿no? el apellido es ¿dónde? sí, imagínate no, no dice que sean así este sabor leche leche, vainilla o algo leche y requerción ah, claro te puedes embarazar si comes esas galletas ¿no? no sé cómo has acabado de... ¿qué estás haciendo? porque ya estás embarazada wey ahora es lactancia ¿no? no se ve lactancia ¿va a ver galletas? ahora vamos a probar estas galletas ¿es un sol? ¿tiene la carita? ¿se puede la presentación? hay para que lo deje a mano mmm está muy dulce está muy dulce ¿es? sí está mejor de las maneras mmm no el sol se ve un poco creepy sí, sí, como el sol de los teletubbies no, era un bebé ¿cómo va a estar creepy el bebé? no, pero te parece un morro un bebé delante de la mañana en un lugar donde ve el bebé ¿tú vas a estar creepy? pues está riendo se lo está diciendo mira ¡ah la verga! no la he probado pero esas eran como quemaditas ajá es que está arriba allí se ve como que más o menos decente ajá, esas también están como quemadas por ese pedo no se me antoje ¿no? lo voy a probar por la reseña pero así veo una galleta así y digo no mames hay títulos detrás de las pandemicas del cine de otras personas calla tingo del piso ajá 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 no sabe nada de hecho sabe sabe tiene un sabor así como que ruido como verga no sabe a nada ajá 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 Yo le doy un 5 ¿Cuánto le das? Yo le doy un sólido 7, la verdad Me gustaron de mí ¿Tú cuánto le das? Un 6, ¿cuánto le das 5? ¿Tú productor? Yo creo que le doy un 7 ¿Te gustaron o no te gustaron? Más o menos Tiene una buena textura Digo, no es la gran cosa y es algo común ¿Cuánto costaron estas? Tiene buena cantidad el empaque, ¿no? Creo que costaron 15 barros, creo ¿Cuánto vale el 6? Por 15 barros está bien Como 13, 12, 13 ¿Cuánto trae? ¿Cuánto trae? Le pondría yo creo que un 5 ¿Tú ves esta y ves las de sponge O las arcoíes O pastisetas Y las 3 al mismo precio Es que estas son para Pastisetas ¿Estas no las volvías a comprar? No No, estas no las volvías a comprar No, no, no Yo tampoco Para el normal producto Pero si te las dan, no sé Vas a visitar a tu tía Y tiene estas Pues ya Vándale 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 tres meses es este la mejor es Kiki y Porcorroso y esta película como se llama la de Cuentos de Terramarco quiero verlas de una niña ¿cuán? Pulgarcita según con Exxon Manga Pulgarcita, ese es Ariety Ariety, ah si es cierto Ariety está chida Pulgarcita no sé quién en el mundo de los gatos Haro en el reino de los gatos horrible no es la mejor de Ghibli la verdad es la mejor de la colina de las amapolas es un buen plot es la mejor de las amapolas que la de los gatos la verdad y si quieren saber más de las pinturas de Ghibli échense el especial de podcast beta de cuatro ocho horas donde hablamos de puro Ghibli ¿cómo se dice Ghibli o Ghibli? no sé yo le digo Ghibli yo le digo Ghibli como el no Ghibli como el dilema de Gif o Gif no sé si deben escucharlo ¿y cómo es? no se sabe no se sabe la sartén o la sartén mmm bueno le voy a decir Ghibli Ghibli para mamar este pues Netflix está arrepentido con esto a ver se me hace raro porque según yo Ghibli tiene como un tipo de nexo con Disney tuvo tuvo en algún momento y eso no le daría como poquita de prioridad a Disney Plus si es que Disney se le ha puesto en la zona de las patadas pues quién sabe Shensei no le alcanzó el barro bueno no no creo no no creo es Disney no yo creo Shensei no a lo mejor eso por el momento o a lo mejor Netflix le ganó primero y estos son como que por honor dijeron no ellos llegaron primero aunque Disney no esté dando más barro pero pues ahora sí que ese fue el que primo que se formó para la B.C. puede ser está horrible eso también puede ser cuando hacen negocios personales con alguien más y ya quieres vender algo y te lo compra y ahí va y viene y te dice no te ofrezco el doble o te ofrezco un poco más y tú verga ¿para qué no me esperes? ya ni me was a mistake no te dije pero me ofrecieron 10 mil pesos por mis mangas de Dragon Quest si lo escuché ¿le dijiste no? de podcast y los veo ahí no no venderías algo tuyo pues no tengo nada de valor realmente no sé Shensei de tu Dragon Quest te quieren dar mil barros por ahí no no venderías nada a mí me aceptan como ajá un cariño así como cuando te encuentras o algo así yo algo que me hayan regalado no pero que yo me he comprado probablemente sí ¿verdices lo que te regalen? ¿cuál? ah sí tal vez ellas hayan desesperado que digan no es que es lo último que me falta en mi colección te doy 10 mil barros o algo así ya ya dale volviendo al tema ¿te emociona lo de Netflix y Ghibli? no tanto porque ya las tengo bien físico la mayoría y no las he visto yo las tengo pero en DVD y prefiero verlas sin comprensión no todas quiero verla de la princesa Camilla ah es una muy buena pelicula y la de Ariel y la princesa o la de los lobos o no lo que o no lo que tal vez tenga nuevo doblaje tal vez será ay ojalá y no pero si las voy a ver yo creo es más fácil no si las voy a ver de nuevo todas es más fácil es la película que va a salir de Pokémon ay es lo mismo en 3D no se me hace se ve bien raro Brook en 3D pero no no me llama la atención tu película te llama la atención que Netflix este haya comprado o pues los haya rentado estas películas para que de lo último pues lo más chido pues si lo de Ghibli pero algo más o algo antes de eso o algo más de Netflix no creo que no también sabes cuál va a pasar Eterno Resplandor de Una Mente Sin Retorno de Jimmy Carrey si muy buena pelicula no sé pero ya está la segunda temporada de Saint Seiya en Netflix la que hizo Netflix que está de la verde te tenías doblaje culero si sigue el mismo actuelo doblaje yo creo que si no sé pero como apenas estrenó ahorita este film estoy acá pero ya está la segunda temporada de Saint Seiya tu película favorita de Ghibli o de las que has visto cuál es la que más te gustan por si nada el castillo vagabundo te gusta mucho si me agrada me agrada bastante cuál es la película favorita de Ghibli productor me gusta ahora no sé la favorita la que la de él es para uno me gusta mucho Kaguya te gusta mucho y es tu top pues sí y ahí no hay otra que veo es que no he visto todas tampoco ya ahora sí que yo de las que bueno pues yo he visto todas sigo nombrado con Chihiro es mi favorita y cuando llamas a Japón va a ser parado obligada a ir al museo pero tienes que sacar cita tienes que generar tu cita pasa a besar a Miyazaki si lo veo le digo abuelito Miyazaki sácasela a ver porque es honorable eso que truenen y según vas a sacar mi otra película esta de Miyazaki ¿no? vas a sacar están este haciendo dos Miyazaki pues está una con cada mano así dicen dicen que Miyazaki apenas lleva un tercio de la película me lleva como 3 años entonces si la estás haciendo el solo no se te apore es que son setes ¿no? ¿también jugaste tu Ni no Kuni? muy poquito yo si porque van a sacar en Netflix también contenido de Ni no Kuni ya está la película la de la ida de la bruja blanca ¿no? si hasta el final porque no he terminado no he terminado ese juego ¿no? no y no me digas porque la gente así yo quiero porque tiene que lo que yo ya está disponible en Play 4 ¿no? en Play 4 PC Xbox Switch lo voy a comprar pero cuando baje de precio porque si está muy caro tiene una bonita historia eso sí o sea si yo llegué como al 70% del juego pero si yo no quiero por hecho no voy a comprar físico para Switch porque si está muy está muy bonito cuando salió en Play 3 salió una edición así bien mamonada que hasta traía tu capita y el y el y el siempre quiso ese pinche yo creí que que traía que es una caja musical que es como de cristal que lo tiras y tiras creo que es el 2 la versión europea o sea es que hubo varias versiones también para Play 3 pues es que el 2 ya no es de Ghibli Alejandro lo quiere comprar el 2 ya no es de Ghibli exactamente y esta película que está bien es como que basada en las 2 en la segunda entrega del juego se nota como un anime hecho por estudio porno no es malo pero pues pone el que es el que maneja todo Pono que era de uno de Ghibli al parecer y pues creo que ya no tiene tampoco la música de Joe Hisaishi que también era el pegue y varios jefes de directores también eran de Ghibli se pasaron a Pono pero han hecho cosas ahorita no no mangas pero tampoco algo que que según en ese caso otras películas hace poco de Pono no has visto una que se llama los tres héroes no 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 tres historias o algo así no están buenas pero desde cuando no sé qué no sé qué no me acuerdo como se llama este bueno eso es bueno son buenos cortos no 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 los tres pero hubo uno que sí me gustó los otros dan como de hueva y pues ojalá y la gente que no sepa de Ghibli pues se enteren y vean que pues este que están chidas y pues les guste ¿no? y chancias llegué de Merchandise de aquí de Ghibli más como en Miniso o alguna mamá va a salir por semana o en una fecha el primero de febrero se estrena tanto el primero de marzo se estrena tanto y el primero de abril se estrena en otras está chido eso para que tenga conversación así como fue con Evangelion que vino y dio conversación y la gente la empezó a ver y con Ghibli si sales por temporaditas te da espacio una semana para verlas está chida está chida sí rojo rojo creo que es la película perfecta de Ghibli ah sí también me gusta por los aviones no les falta ni nada por los aviones es muy buena película pero en el trailer de Netflix se sacó salen unos videitos donde ponen un cachito de la parte de Castillo Vagabundo y te pone arriba Castillo Vagabundo sale algo de Náusica y sale Náusica de Valle del Viento sale Totoro ese pedacito de Totoro pero en una parte cuando sale Náusica sale en su avioncito este y se ve que se avienta y la toma como que se corta y en la siguiente toma se abre la toma y se ve este avioncito donde se bomba Náusica pero esa es la película donde se levanta el viento entonces el editor hizo esa parte o hizo propósito como gas yo siento que lo hizo a propósito así como para que se vea una transición así como si todo fuera un solo mundo y si pasa una transición pero se ve bien y si fue como un gas que chingor y si fue como un error esta chingor pero esa película no está anunciada no la del viento se levanta o si no la pone como Náusica de Valle del Viento ajá la primera vez que va a salir mi vecino Totoro la peor de todos la peor de todos la peor de todos el castillo en el cielo castillo en el cielo la corrosa la saca castillo en el cielo está bien perra recuerdos de ayer no me acuerdo cuál es la abuela escuchar el mar y cuentos de terroir donde escuchar el mar si así dice ah es la película que fue como un corto donde estaban los novatos de gente ah si esa me gusta es buena película para marzo el viaje de Shikiro ajá la princesa Mononoke Arieti y el mundo de los diminutos Haru en el reino de los ratos y vecinos las llamadas las llamadas también está muy buena y el cuento de la princesa Carriera hasta el manga de Náusica está muy bueno y el último que es el primero de abril es Margo la guerra de los mapaches el increíble castillo vagabundo podio en el acantilado podio en el secreto de la serie lo mismo la colina de las amapolas fusurro del corazón se levanta el viento y el recuerdo de Marley va a ser la última película de Ghibli ¿ya vieron todas las otras? yo ya no las otras no yo ya no córdale yo tampoco las he visto todas híjole y eso es un producto lógica ¿eso qué güey? no lo contestamos no no este ¿puedes ir al carnaval? ¿vas a ir al carnaval? nunca voy al carnaval ¿tú vas al carnaval? iba mucho al carnaval ¿por qué? hace pero ya tiene un buen de tiempo no ¿por qué? porque antes estaba no era tan tanta pinche depravación no no tanto la depravación sino los pinches asaltos y la inseguridad antes era más relajado podrías estar ahí en el boulevard o en las calles aledañas sin ningún problema pero ahorita ya es seguido lo clásico de que te roban el celular o lo principal que es el celular por eso dejé de ir nada por eso sí la verdad yo siento que se desata muy ya hay mucha la ola del crimen está muy cabrón y con el luego se pelean entre colonias así como no mami es otro bliseño como sabes contra el bliseño sí como siempre y pues ya creo que así como tres años no cuatro años que fui a un carnaval ya no es a clímax ya no es a cargo el código de clímax ¿tú hace cuánto que vas a grabar? creo que desde los doce años y ya eso ya es un chino 20 años yo creo que lo que me gustaba es que teníamos una grada unos amigos la mamá de uno de ellos tenía una grada entonces pues ya no estabas así como era una plana de trailer pero cortito bueno no era un camión de carga y pues te hacía el paro esa que tenías la grada y pues ahí nada más llevabas tus sillas sin pagar y todo tú hubo que participaste en algún carnaval no que me haya subido no chou digo no ¿de chuchi? ajá no me acuerdo creo que no pero chalsero ah el chalsero no sé creo que no no creo que sí creo que sí salió y tiene cara de participación sí sí salió pero no me acuerdo si con el trombón o nada más bailando y una amiga también en las que hacen de las hawaianas que hacen su baila las de taiteano las típicas de taiteano esas ah pero que weón si de por fin la conde iba a desfilar en la secundaria en la desfile de 11 de noviembre o cuando es el 9 de noviembre o 11 de noviembre no me acuerdo no sé bueno ese desfile que era todo el boulevard casi el recorrido del carnaval del papaki que hueva era imagínate bailando que te suelas un rato y sigues con qué objetivo van a hacer esa madre los que van a apoyar al carnaval pues no sé y creo que no les pagan de verdad no se lo hacen de gratis nomás creo que ellos pagan para publicitar porque es como una publicidad si es cierto que a las marcas grandes sí para los comparsitos pues no porque es lo que es el chiste de la carnaval y a los invitados también les pagan las que son reinas si son reinces o algo así si es pan me acuerdo que una vez vi un reportaje donde estaba una de las primeras una bastonera de la primera generación que partía toda viejita ahí y ya no podía ni caminar que ella llevaba pero cuando recuerdo yo me acuerdo que de repente su tela rítmica hacía esto a la verga el carnaval de Veracruz o sea sabes de qué son las tarjetas que dio el gobierno del ayuntamiento para el carnaval según eran de descuentos que fueron a Jalapa y empezaron a entregar esas tarjetas para el carnaval pero el carnaval ahí termina o después no pero son tarjetas como de para luego esos participantes que si la presentabas tenías un descuento en los consumos como un cupón y creo que se lo ponen que fueron a dejar a las afueras de Veracruz o a la Jalapa de las escuelas para que la gente venga porque como no le están haciendo promoción en carnaval en Jalape en Jalape en Jalape no pero o sea van allá a repartir la tarjeta para que vengan a promover el turismo porque como el gobierno del estado no está haciendo ni vergas con el carnaval la verdad el carnaval no se nunca ni de morro me gustaba pero pues íbamos de todas maneras porque pues mi mamá era la que mataba pero ahorita la verdad no hay nada que me hiciste ni aunque lleven invitados o algo así antes vendían esos huevitos con confeti estaban chidos esos y ahorita ya los previó por mi culpa porque una vez yo tiré uno y creo que le pegó uno de esos príncipe infantil rey infantil quedó ciego dice que le pegó en la frente quedó ciego y ahora quedó el rey infantil con alguna me cayó ya pero vayan de carnaval castel que es lo que sea cardel tienes carnaval eh cardel si tiene carnaval yo fui una vez al carnaval de carnaval chiquito y todo bien de la verga tristísimo le hacen vuelta a una cuadra casi casi la avenida principal creo que era todo pero si estaba aburrido pero se veía divertida la gente cuando yo fui la gente se recorre es que cardel es como de Shelby de aquí que andan con sus primas porque son muy bonitas creo que Medellín está más bonito ¿sí verdad? sí fíjate que Medellín ha ido ¿no? no está bonito es un es una extensión del Tejar es nada es una jalada de ciudad es un ranchito es un pueblo mágico ni siquiera ni siquiera es pueblo mágico simplemente cruzas un puente y ya estás en Medellín y es como muy normal como ranchito ¿y aquí qué hago? es como si fuera otra colonia tienen que ver sí 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 como ya habéis visto has sido ajero dos ¿no? de hecho dijeron no mi hijo a patrón tienes que ir a pagar el predial de tener a tu mamá a Medellín y yo verga Medellín ¿dónde queda esa madre? y yo agarras el camión ven ahí en Charaboy Portal y me hice creo que 35 minutos pero eso no lo sabías tuviste que postear en Taringa para saberlo bajé la aplicación que hicieron los estudiantes de rutas de Veracruz y no existe esa ruta desactualizada sí ya verga un pincho güey vamos a ir a la foto y ya me bajé el camión fui al el plazo municipal y se mueve a mi casa había una foto en frente de mí pasé yo apagué y me fui y ya de ningún lado para los dos terrenos que hay en Medellín terreno uno ya terreno dos ya vámonos acabemos cerramos actos todo el corriente oye se murió la doña este Pilar van al de tres Medellín población 2-1 y después cero y al otro día oye que ya nacieron los hijos de Anastasia ¿cuántos son? ¿y dónde nacieron? ¿En Veracruz o aquí? aquí tres uno nació en Veracruz y uno en Medellín uno y tres y el amor se les sañó que nos salía de la de la ciudad bueno vayan a Medellín es mejor que Cardel así venidos a Medellín es mejor que Cardel estaría bien estaría bien sobre todo si es que digo en Cardel va a ser Copper Modatelas y Super Che ya vámonos Ciudad en Super Che en Cardel así no te pongas triste pero estás en Cardel es su palacio municipal es su palacio con su cartelita nos queremos ven de ahí suscríbanse estás en Cardel para menos estás vivo ya se puso muy intenso ya más de Cardel no es que pedo hay otra ciudad aquí de Veracruz que estamos no gratos de Cardel nosotros pasando paso del toro me va de verga Alvarado Alvarado has sido Alvarado si yo nunca había ido este año fui a hacer un trabajo por allá yo te orizaba y recuerdo que la moda entre los jóvenes o entre la ciudad lo más chingón es tener una cuatrimoto si tienes una cuatrimoto eres la sensación la chaviza para todas en la playa y la arena si pero si eso es tan raro ve a chavaquitos de 15 16 17 años en bola con sus cuatrimotos pero y luego señoras en cuatrimotos que verga es decir es un pedo calicio con un chinguevara bueno el gobierno no la va a visitar una cuatrimotos a ver ves la Suzuki y la italica que venden sus motitos acá y ya ves allá su estadística quien compró cuatrimotos en Alvarado venganse todas las cuatrimotos hay algún vendedor y un perro ahí de cuatrimotos hey tú parece que es alguien que no satisfaz a su pareja sexual porque le falta una cuatrimotos ve a ver si no compras una cuatrimotos no se se mueve se mueve ya no se te parra creo que no tienen cine en Alvarado ¿o que? cine hay un setmar allá eso si no se eso si no se eso si no se yo lo que este tengo que ir a a Orizaba no se para que al pico de Orizaba como sabes está el pancillerro y está como se llama el grillo no 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 y ya creo que es lo único que tiene pero pues que no hay por mames tomo un cafecito ya yo gasté 100 baros en dos tazones de confes a ver cuanta experiencia esa ah bueno hace mucho en el DFM vi que este había un bar de cereales no se si no lo has o te has enterado de la existencia si eso si que se hizo popular allá que eran este como se llama agarras un pusieron en la pared un chingo de conflates de diferentes marcas y hay unos así de exportación entonces el el chavo que se le ocurrió la idea fue pues agarras la leche que quieras así este nutri o 40 o 40 o de lactosada cuantas leches hay realmente marcas de leche suma un buen hay varias ah hay en el negocio en el negocio no pregunte yo me enfoque más en los cereales y en la derecha y derecha que tu pediste te dije uy que lactosada bueno déjame te cuento no entonces entonces ya yo llegué porque pues este me me enteré de que hubo un negocio así aquí pero versión jarocha no y pues te pueden hacer toppings así a carrera sería que quieras no sé yo quiero maíz oro y le puedes echar varios toppings que creo que era este pedacitos de galleta maría este pedacitos de galleta animalito chispitas de diferentes colores o este camarones caracoles y un bolobano y este amaranto pero pues no recuerden el amaranto es bueno contra las brujas charalitos camarón seco y aparte vendían baguettes este lugar se llama este milky cereal bar cereal y baguettes y leche entonces está a dos cuadras de la facultad de ingeniería y la de deportes fui y pues estaba así imagino que porque pues era muy temprano no sé si ya haya clases en la uve entonces pues yo llegué en plan de que pues a ver que tiene yo quiero probar los cereales nuevos ¿no? y en su pared pues según llevan ya seis meses abiertos pero eran poquitos cereales eran unos que ya conocían y había uno de pop tart y uno no me acuerdo el nombre es shreds o algo así que eran como unos saquitos rellenos de crema de cacahuate era de ser el de shrek el verde deja la leche verde el de shrek así con la drink or face cada tazón me costó cincuenta y cuatro baros es poquito la verdad lo que te da y me preguntó que es la leche de color ¿leche de color? ¿que es leche de hombre? que es leche de hombre y yo le pedí, mira solo dame que es deslactosada me dijo ok pero me enteré ya luego que la leche le echan unas gotitas de colorante así vegetal y ya para hacerlo más feliz en la comida por ciento ocho baros por los dos no me llene pero los seres estaban ricos nada es que pues por ciento ocho horas te puedes ir al chedra voy así por dos maíz o por tus maíz ahora sí como importación no porque fui curiosamente también al chavar selecto y así que tiene cosas sin importación y había uno de sería coreos y algo así 90 bar o algo así de haber sabido me comprabas tiene cosas selectas selectas sería el selecto sería el selecto sería el selecto que se dice amar y no te doy el codo y quieres experimentar algo así con cereales que no llegan acá ahora cómo te enteraste quién te recomendó ir ahí fíjate que yo dan nombres para quemar no 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 pasó lo mismo eso de que viste google escucha nuestras llamadas ah pues este yo estaba hablando de un bar de cereales uuuh entonces ehh y luego me apareció así milky bar cereal y cuando veo era de aquí de veracruz te gusta la leche? te gusta el cereal? te gustan los baguettes? vente a sería baguettes y leche jajaja si esta hipsters en el lugar pero bueno la chava que tendríamos es muy amable así que este te vale verga tu dinero si te vale verga si la verdad ven acá si tienes unos 100 baritos si no te da miedo gastar 50 euros por un tazón de cereal adelante ¿es el único precio en cereal que hay? ah yo había uno más grande que se supone que creo que le puedes echar varios toppings este al parecer andaba como en 70 barros más o menos yo llegué así y hamburgues tu dame el de media chiquis madre lo que cuesta dame un conflase conflase le dije y ya porque pues este primero hablé con ella conflase selecto conflase selecto le dijo oiga tiene leche deslactosada si voy para allá así la puse y pues ehm no se si no he encontrado en otros lugares el cereal ¿cómo se llama? Rice Krispy Thread pensé que chance tenían pero pues apenas están empezando entonces no tienen gran variedad ojalá y rinda el negocio y compren más ¿hay más gente cuando tu estuviste ahí? no no fui el único ¿a que hora fuiste? fui muy temprano como a las 11 yo creo ya habían de cena chance ya tomó ya está llenando ahora en las 10 y te preguntaron oye ¿cómo supiste de los otros? no porque imagino que supo que era yo en el chat ah mira viene el de la cosa el único comentario que te dejaba en el día la mejor información del día ¿no? y ya este ahí tenían este jengas y xbox por si quieres jugar oh xbox o el minecraft el minecraft así que pues y una ciudad hecha por todo si les gusta mucho el cereal adelante pagaría 50 del chobalos por un bowl más o menos tal vez por la expensión de un cereal que no conoces probarlo ¿hacer que borrándose ir solo? no con amigos tal vez y si grabando y que esa grabación reproduzca un chingo de miles de cientos de videos que tenga videos que gane de los cereal y es bajo si yo solo no prefiero irme aquí a la horreira me compro mi cereal de arroz chocobolos 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 y ya había una de Soriana que se llamaba chocobolitas y ya era me rompieron la cabeza de segundo te voy a tener la foto de ahí yo me acuerdo de que te decía que 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 eso sí que ven como mike ahhh eso es que lo voy ajajaja vamos al fin de semana entonces lo recomiendo o sea mañana si no es mal lugar y no fue mala atención así que pues milky si jugaste xbox no no creo porque pues no me llamaron antes de ser xbox porque tenía un puesto de pero pues estaba estaba este acabé blinks andaba ahí revisando el face mientras comía el cereal y le andaba mandando fotos a ustedes cuando tengamos la porquería móvil el amor vamos el cambio no pero es mofete no no es mofete no y si te cobran te dan ese creo que puedes mezclar así quiero un poquito de ese cereal y otro poquito de ese y no hay una animación ¿cuál quieres? este y agar una palanca y baja y puede ser el ¿cuál otro? aquel y caña un cañón y cállate el placo mueve la perilla y así y ahí es la mano de Donita dando vueltas me pregunto quien le daba vueltas y ahí está ya se mató Javier ya se mató Javier ya se mató Javier ya se mató Javier ¿tienen azúcar para agregar? yo creo que sí ya que sí sí le puedes poner un platanito arriba de tu cereal este le ha cagado que juegas por cornflakes y un platanito con miel con miel oye vas ¿no? y sacas tu platano la fruta para que salga más barato partes del platanito ay pero estás un cuchillo sí y no cornflakes Kellogg's cornflakes de maíz de maíz de maíz me das un cereal y una leche porfa para botanear buena botana buena botana y tú crees que si te comes un cereal de china te contagias con el coronavirus híjole no sé puede ser quién sabe a ver un virus ¿qué tiempo tiene de vida? una vez que se expulsa depende del virus la gripa sí es eterna ¿no? también o se reactiva la gripa yo tenía idea de que una vez que caiga el suelo o que ya no esté lo chupa al diablo lo chupa al diablo y la gripa al diablo ya este muere o estando así no tanto pero en el aire sí puedo durar un chingo de tiempo no tengo gripa pero pues ahorita ahora se supone que te enfermas cuando sacas los suéteres y ahí está el virus ahí en activo ya lo absorbes y te vas a enfermar ¿será? igual hay ese tiro de dientes y te enfermas el virus o algo tienes que desechar los cepillos ah sí ah no sabía eso se cambia cada tres meses o cada vez que te enfermas venga 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 que vas a ver él es dentista nada más no mames ahora el coronavirus ¿qué es? ¿qué es lo que afecta realmente? es un virus que cura ahorita los pulmones es como igual como una es un virus que afecta las vies respiratorias ajá pero es como cualquier otro virus te da como fiebre dolor de espalda dolor de cuerpo te da algo hemorrágico te sale salida por una vez pero no es mortal si se trata sí no se trata bueno las fiebres son mortales y no se trata o sea la gripe la gripe no se cura o sea pero en sí ¿qué ataca realmente? ¿las defensas? ¿las carcome? ¿o por qué tanto es este aboroto? buena pregunta yo tenía idea que la fiebre es cuando no sé te puede matar una fiebre si no te baja la fiebre empiezas a convulsionarte y te empieza a te empieza a fallar el sistema nervioso por la fiebre y ya luego no sé eres tu mismo cuerpo el que lo está provocando ¿no? te estás automatando por el virus por el virus por el virus pero se le va a quedar coronavirus es el nombre científico o corona casualmente es corona en español o en inglés es coronavirus coronavirus es el nombre de la realeza coronavirus ah muy real no sé no soy científico no se pega la gente de clase alta bueno hace el chiste es que la gente está preocupada porque hace 100 años fue lo de la gripa española que esa madre mató 40 millones de personas en un lapso de dos años nada más estamos contando de que acababa de terminar la primera guerra mundial que mató como 30 y esta este virus en dos años hizo lo que la primera guerra mundial en cuatro y este en méxico hubo 300 mil casos de muertes por esa gripa y aparte pues en europa y todo eso fue como que la segunda peste negra porque en 1820 fue también la lo que fue la peste negra y otras tal vez no porque ya quiero pensar que ahorita nuestra higiene es un poquito mejor que hace 100 años ya hay controles por eso está haciendo su desmadre porque ya saben como actúan en estos casos y ahorita los antivacunas que hay que si tienes un amigo antivacuna aunque tuviera las vacunas le va a pegar eso o sea esa es mi pregunta realmente los antivacunas los que no han vacunado a sus hijos igual le afecta al que está vacunado como el que pues mira si hubiera una vacuna contra el coronavirus obviamente a ellos les va a afectar porque pues no se la van a pegar y nosotros si si como la influencia que hay vacunas contra el coronavirus pero digamos que al niño ese le da polio al 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 que este como se llama no tiene sus vacunas entonces puede que el virus del polio mute de una forma que aunque nosotros tengamos vacunas nos haga daño pero como la mayoría tenemos vacunas nos va a mutar es más improbable que mute no sé pero también el pedo de las enfermeras pues no estoy en china ni en tamaulipas ah pero en veracruz se había verdad no lo sé pero ya había un caso probable en méxico en tamaulipas han dicho pero ya lo descartaron pero ya dijeron que en michoacán es que hay como ocho casos probable probable hace una calentura y ya ya dijeron que en michoacán también así que aguas pocas venden, aguas y en Ciudad de México también así que aguas pocas venden, aguas, aguas, aguas y que vayan el pinche metro así y estornude y todo pinche cerrado todo el vagón se contagia y de ahí a currículos un año con tuberculosis se murió en el vento sí creo que sí eh ah ayer o antier una cosa así un momento tarde que tampoco había habido brotes de tuberculosis en años como la viruela que ya te radicaron te supones pues estoy diciendo que se bueno tal vez no se vacunó del niño y se trató de la vacuna se la fueron contagiada sí todavía sí por ejemplo tuvimos en donde estuve haciendo mi mi servicio social una persona con VIH pero la tuberculosis con tuberculosis ah si repartida pero pero él no tenía vacunas del niño es que VIH te baja todas las defensas de todo si no está tratada pues de hecho el VIH no te mata es como usar guantes si no tienes manos como fundista ajá es que te baja las defensas y te mata otra cosa siempre la gripa o la tos más simple del mundo el sigla es cuando ya tus defensas están muy bajas o sea ya que te hacen uno de HP te queda uno de HP exactamente uno de HP es un crítica del hit no te hace como el falso tortazo como un falso tortazo te dan miedo ese pedo de las enfermedades que broten así tipo el perante de los simios bueno a ver si un poco nada está padre pero no he pedido nada de WISH así que ni de ahí es ves ni Shane ni ¿cuál se llama? Miniso ni de Miniso tampoco y estaba estaba a punto de entrar en Van Gogh o Van Gogh no sé cómo se llama la tienda esa de los periodistas no sé cómo se llama Van Gogh Van Gogh ajá yo siento que a la vez que yo siento que es como que ¿crees que un virus se pueda esparcir así? no sé pero por si ¿será? ¿de los Simpsons? pues por ejemplo este virus se pasa en los Simpsons pasa en la realidad por ahí pero estamos hablando de un vato un chino que está enfermo ay de un walking dog todos en un en tu ropa que te van a mandar ¿no? y pases no sé la completas en WISH pasan tres semanas tres meses en llegar ¿puede durar tanto un virus así? pues con una espora sí porque las esporas quedan como inactivas ajá y cuando entran al cuerpo se activan y vuelven a funcionar ajá se pone en modo de repos la muerte seguir respirando un cubrebocas infiltrar un virus de los normalitos no no en su totalidad y tienen un tiempo de vida después de crecer 30 o 45 minutos digamos que me pongo uno diario igual mamá porque no duró un día como tal o sea tiene un tiempo de vida bueno si los guantes si no es chaquete oye allá en CDMX yo prefiero unas bolsas del supermercado ya no hay bolsas de ningún tipo de uso pues la mayoría lo que lo que lo está sintiendo más son los puestos de tacos de que envuelven el pinche plato en una bolsa de plástico nadie pensó en esto yo imagino no sé eso que más le afecta también bolsas chuchito ¿no? y alguien que hace sus bolsitas en que decía good day o algo así y esas fábricas que van a hacer las van a cenar si cierto las que hacían por ejemplo que decía tu bolsa thank you thank you y la carita pues eso es lo que estaban peleando antes de que hicieran eso pero los box si se pueden actualizar pueden hacer bolsas más amigables creo que desaprovechan de eso también van y venden afuerita de los supermercados pero esas bolsas ¿cómo se van a deshacer de ellas sin que contaminen? si se puede si oye pero yo dijimos en el top para un año si la reciclan si pero si se va la basura y por todos lados pues oye no imagínate que hubiese un nuevo negocio ah ese año voy a invertir en bolsas en bolsas recechables el 30 de diciembre compra el dato de las bolsas si se enteró ¿no? voy a comenzar el año en el 2020 con la bolsa de bolsas venía de china que en china no procesan sus residuos como en otros lugares como estados unidos o acá en México incluso que aunque estamos tan mal pero estamos mejor que en china que son un chingo y desechan un chingo también y este también me entendí que creo que en Tabasco un vato estaban pintando los trastes de unicel para que se dieran así como si fueran los ecológicos como un unicel o algo así hecho de maíz o no sé qué cosa pero es cafecito entonces se supone que ese se desbarata más rápido a alguien se le ocurrió la idea de pintarlo capaz, capaz yo estaba leyendo que las bolsas biodegradables no son tan biodegradables y que esa masa como que se deshacen en microplásticos se hacen pequeñas pero no se deshacen totalmente me tocó alguna vez de las bolsas de Chedrawi súper súper vieja que tenía años así la levanté y casi casi como efecto de Avengers empezó a hacer vamos a hacer así de pedacitos de no sé cómo se le llame pero el pedacito pequeño del plástico igual los popotes no hay popotes ecológicos igual también los están bien caros fíjame fue a Chedrawi y me compraron oye joven quiere una bolsa de esas biodegradables y dije ah si es un peso ya bueno compré bastantes cosillas de algodón o de polio de tigre no y todo lo que compré me la puso en esa pinche bolsa quedan que te lo juro eran como unos más de 25 kilos de cosas y la pinche bolsa resistió ya se estaba como que estirando el culero pero resistió la pinche bolsa yo pensé que iba a terminar en tragedia yo pensé que te iba a ofrecer otra bolsa pero bueno pues ahora se supone que la industria que hacen las bolsas estas de la hornera y todo eso también contamina igual que que tienes que usarlas como 20 veces para nivelar el uso que se le daba a las bolsas desechables esas yo ahorita mi bolsita esa como de tela que compré en la hornera ya no funciona es por el proceso de fabricación que gasta un chingo de cosas y contamina y eso es madre fue a Liverpool y me compré Luis Manción oye quiero una bolsita ah es un peso lo llevaba efectivo y la tarjeta entonces activó la terminal pasé mi tarjeta imprimió el ticket y ya imprimió el ticket para ellos y el trozo de papel me dieron la pincha bolsita y graparon el ticket fue papel grapa y el recibo de ellos y la grapa no la puedes reciclar ajá y la electricidad nada más fue una pincha bolsa un peso la bolsa pero voy a llevar en la mochila es que tenía que venderlas afuera del sistema si sabes que ya no me da y ya está saliendo un chingo de papel por eso Cody entonces me siento que todo sea más que electrónico y así para que no como Cody como Cody como Cody que ya lo usaban libretas no iPads como Cody y en iPads si serás tu Cody que está como realidad aumentada que todo lo veas con no sé unos lentecillos hololens 2 alex apaga la cuenta de luz con tus óculos pues comprando tele pantalla sin cuenta no no te dije eso te imaginas que te compren lo equivocado ah y ejemplo en el DF si tú tiras la basura si dime ya no sé hay alguna pena por tirar la basura de no forma correcta una falta administrativa si hay una no sé cuánto sea pero si te da una multa pero como te cachas es en tu residencia o sea que casos son para que te multen de sacar tu basura normal es que por ejemplo ahí pasa el camión y la tienes que entregar separada porque si no estás separada te pueden este si ellos te acusan te aplica para mult ¿tú separas tu basura entonces? si orgánico y inorgánico ¿la lavas? ¿le pasas a agüita o directa? nomás así dos bolsas para la lo que es comida o orgánico y todo el resto llorar las bases de basura que vas a hacer para salir ese es un problema porque mi mi banco de bolsa ya está acotando se está acabando ya voy a tener que farmear bolsas voy a tener que no sé qué pedo como lo voy a hacer con las bolsas soledad o sea las puedes vender las puedes comprar las bolsas negras pero en el mercado negro así de gratis pues no 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 sé compras bolsas negras en el mercado negro en el mercado negro de bolsas hace años vi una encuesta que hicieron de televerde a la gente señor ¿usted qué opina sobre que por qué no se le agrega un impuesto a la basura que usted genera por sus productos? no pues si deberían para así poder este tener conciencia y no y no tirar la basura sino reciclarla y decir pendeja no mames nadie hace eso realmente o sea pagar impuestos sobre cómo desechar mi basura o sea no mames más impuestos por una pendejada siento yo sí pues sí ya querían hacer otra vez la de la clasificación de videojuegos por la de Torreón eso es mamá ya ven cortinas de humo que van a hacer eso otra vez la cortina de humo se tocó el tiroteo ahí en Tamaulipas no estuve no estuve todavía ahí no llegaba pero viste las fotos del niño y la maestra bueno las vi pero censurada que tenían el blur bueno aquí van a aparecer aquí van apareciendo en cada cabeza de ustedes está una foto alguna vez alguna vez qué personaje de desgracia soy qué tirador soy no pero ahí en Twitter vi una vez una historia un hilo historia medio turbia de esa situación que según el relato eran dos niños y uno fue al baño y el otro nunca llegó esta buena historia esta muy buena que estaba esperando supuestamente nunca llegó se arrepintió el otro chamaco entonces dice que todavía en esa escuela hay un niño que tiene ese problema mental que está ahí y tú no sabes quién es imagínate ese pánico que te generan a ti como papá de que el otro niño que iba a ser el matazón ahí sigue y no saben quién es me imagino el otro día así mi hijito ¿cómo ibas a hacer tu matazón? no mamá y te dije que no entonces ¿por qué llevas esas trunas ahí las pistolas? porque llevas tu cabardina de neo pues ojalá que no se repita eso porque también me pregunté eso si estaban los de natural selection eran dos vatos ¿no? se supone que ese mismo disfraz que usó lo hubo usado en una fiesta de halloween antes lo que dicen lo que dicen y habían ido con otro vato es lo que dicen según los hilos son de que es Susanita que su hijo fue a la escuela de ese niño y la verdad que casualidad bueno no es casualidad simplemente yo te lo confirmo mi hijo iba a esa escuela también por inyectar el morro y la neta está chido como teoría de conspiración metele más morro a esa madre de que hayan los youtubers que veras la la historia completa buena teoría sobre y hasta la puede hacer película la true crime community true crime sí pues ojalá y nos pase la verdad que el morro vea si porque el otro pinche culpado los videojuegos cuando no nada que da que el otro morro vea todo el daño que causó ya no ya no ya no este mmm se llama hace falta ver más Bob Rangers si una empresa rápida ¿tú crees que los videojuegos pueden generar algún tipo de violencia? no en ningún tipo yo siento que te puede aliviar la violencia a las ganas que te desquitas en el juego puede ser te sirve bastante en terapia si te estres si igual si es animal crossing ah sabes que padre se siente bien la parada hermano todos a jugar en animal crossing dándole jugada solo de mis a los gameplays es una basura de juegos este si ya no pero lo de mi animal crossing no perdonaste ah si como cantaste ya ves los videojuegos yo no se si jugar la verdad nunca he jugado a ningún animal crossing pero la verdad dándela ver me gustan los bichitos y dije ah como que jugarlo es un juego relajante yo jugué de gamecube mucho si pero en el murador recuerdo que había un comercial de animal crossing de gamecube que era como estos programas que salieron en los momentos de real world así pero con las botarguitas de animal crossing y ya por eso me llamó la atención hace mucho a mi me gustan esos juegos como de granjita o de pasarlo en la mas había uno en facebook no? de esa madre el fanville si lo llegué a jugar en facebook un rato yo no pero yo si vi doñas gastando dinero en esa cosa eh era un juego de paciencia si el que me gusta es sim city o city skyline no se como más se llama ah si tambien gusta bueno city lines skyline city lines skyline está bien chido haces tu trabajo de alcalde de gobernador si y pero yo jugaba a faraón para ver estaba mas perro ha estado igual y también está chido ha estado igual y ya vendió 10 millones de copias de Star of the Valley que bueno que bueno creo que lo único que he jugado así parecido si era el tamagotchi pirata y ya yo Star of the Valley no le echo ganas pero de ese tipo pues Harvest Moon los de uno de Game Boy Advance lo juega bastante el de 64 y el Mineral Tom ah y el de PSP el de Super Village and Everything You Wish estaba muy bueno ese es el de PSP tenia buenas waifus y los sims no me llaman tanto asi tengo el 3 con todas sus expansiones y no me llaman que quiero jugar ahorita mi amor es el Temtem ahi vio Temtem no que es copia de Potomón ajá copia de Potomón lo vi pero no se que pedo hay un juego tipo granjito que se llama Harvest Town que es que esta para celebrar esta bonito yo baje uno en Game Pass que se llama My Time Importia lo voy a probar apenas Importia Minecraft creo que si lo había visto ah y pues Minecraft Minecraft también entre en ese tipo de cosas estaba viendo ese juego de Temtem que son como pokemones no se que es la compañía según yo era chino pero el estudio se llama estudio crema no se si se español o no se la verdad no lo leí bien se llaman Game Wilds Game Motaku y la verdad neta es un vil pokemon pero algo que me gustó de ese gameplay que vi es que están en la batalla y están sus putazos y un monito sube de nivel si fuera un pokemon tradicional acaba la batalla y ahora si comienza la evolución del pokemon pero ahí vi que hay una estrategia donde pues al azar subió de nivel en la media de la pelea y evolucionó a la media de la pelea entonces ah sería interesante que es como que mejor uno lo que hace la media evolución que es una evolución en el momento de la pelea y luego se regresa pero como por los personajes base vamos a estar chis tacotorro ese perro pues ya era ya era la hora quizá como que algo una una alusión a un juego de pokemon así y yo recuerdo que ese diseño de este temtem es como un tipo patito un pato culeco yo recuerdo que lo había visto antes supongo que alguien dijo ah este es mi ese sería mi pokemon starter se figura de un ganchito un ganchito con el hocico todo negro con más es más largo y no sé si este la comunidad temtem lo vio y dijo ah oye si si lo agarramos para para nuestros rostros de personajes porque siento que yo lo había visto antes este diseño en alguien ah pues si es español wey en el estilo español es el mismo el copión de la letra se ve muy bonito si se ve bonito para que console está o va a salir steam creo que está temtem en stem en el en el creo que está en 334 oh no a ver pero si está bonito que se ve en paz este juego se ve bonito ah pues ojale y mucho si se ve bonito temtem a ver en tienda buscar este diseño pero no temtem 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 saludos saludos ahora soy varios que por cierto este día que está en el programa todavía hay rebajas en steam para que aprovechen todavía hay rebajas en steam está en los planet 3 de los planet 1 no ha checado puede checarlo hay hubo comentarios sobre ese tema que hablamos bichos en la comida habrás atrapado algún bicho en la comida yo solo una vez tomé un agua de esas de ciel abrí este y tomé pero sentí cositas nada a ver pero este yo dije chance no sé es algo que tenía yo en la boca no sé creo que había comer jacobates lo tragué pero cuando cierro me cae algo y eran unas larvas y cuando volteo había como dos o tres en el fondo de la botella y dije a la verga eso fue lo que me tragué era tequila de gusano de que viento no sé pero ahorita ponen una eclosión que sale dorando no nunca me pasó nada así y ya espérame ahora vivimos en armonía ahora agradecemos al enjambre es mi temtem internet es como el episodio de Futurama de los gusanos ojalá me hubieran hecho más inteligente y más fuerte no todo un niego y feo pero bueno tú bichos yo si una vez me hice un sándwich y recuerdo no es normal cuando estaba pegando la mordida un tomate en mis cucarachos y se me pegando la mordida escucho un y siento que algo se me atona en la encía entre el diente se metió y una parte como que de misma impresión y como que tragué tantito y se metió aquí en la garganta y sentía algo que me raspaba y me dolía que es esto que es esto y saco 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 y pues lo normal Chapulines si he probado chapulines con limoncito ya comen mucho bichos Más o menos, pero el chapulín si lo he probado, pero no la lacra no, no sé, me da la cosa. No sé por qué se me antoja mucho tomar o comerme ese gusano de agave, no sé por qué se me antoja ese gusano. Pero ya lo he probado. No, nunca he probado. ¿Tú? No, tampoco. ¡Bichos! No, no me acuerdo de haber comido bichos. ¿De ningún bicho? Me acuerdo cuando se subió una cucaracha en ti y me reí de tío. No sé por qué me dio un pánico el bicho de cucaracha. ¡Quítamelo, quítamelo! Una vez que te quedaste en la capilla, tenías una tarántula. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Te la comiste? ¡Qué miedo, güey! Una vez mi mamá compró un chocomil, creo que era muy falso el chocomil, porque tenía malvaviscos dentro. ¡Ay, marshmallow, güey! En el chocomilk. Malvaviscos. Dije, ala, este chocomil es bien falso. Y ya, me lo tomaba y se hizo un bote grandote. O sea, vacía el contenido de la bolsa, creo que era como, no sé, 500 gramos y se llenó un botecito. Y lo agarraba, y lo agarraba, y lo agarraba. Y recuerdo una vez que veo, y lo hice, y le doy un traguito. Y estaba comiendo en la mesa, y me empezaba viendo la tele, y veo que de la bolsa sale como una cucarachita. Falcamecita, porque se muencho. Y yo dije... Oh, no, mi fumón se mueve. Una cucarachita, pero... O sea, mi mamá la vio, y dije, mi mamá tiene una cucarachita, tira a esa madre. Y yo, es que no me voy a tirar, porque está bien cara esta madre. No me voy a tirar. Además, agarraba una cuchara, y dije, pues por aquí está la cucaracha. Y agarre ese pedazo de chocolate en polvo, y lo tire. Y lo guarde. Y agarraba una cuchara. Y la limpio. Esto queda entre nosotros. La lavió para no despreciar el chocolate. No, no, era un micro. La remojó. Y ya la... Y salió de la bolsa. ¿Era cucaracha chiquita? Sí. Es el bebé, es chiquitita. Yo tenía comida a la mamá y a nosotros. Dije, no, yo no voy a tirar esto. Y hasta la fecha no acabaste de encontrar ese chocomil con nueve bizcos. Porque los demandaron por cucarachas en el chocolate. Por cucarachas en las bolsas. Y nunca me ha pasado nada. Ay, que lo tiene ahorita. El plótamo. El bujiman. Eres carajo. Choco cajeta. Choco berries. Choco churro. Choco churro. Choco churro. Sabor a churro. No. Choco banana. Chocomil. No. De chocomil. A ver las historias. Que ruedan las historias de comida. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hay? ¿Hay historias? Hay en todo un hilo de historias. Yo sé qué comida. Ah, mi abuela para cocinar era así. Luego había como que hormigas en el arroz o algo así. Y le valía madre. No lo limpiaba. Era verga. De estas hormigas pero de las negritas. Que siempre se caen en el hilo. Si acaso las hormigas en el azúcar con 38,000 lo tomas. Ajá. Es como ácido. Ah, un día dejé un pancito. Y no sé, salí dos horas yo creo. Ya cuando recé. Ya estaban de esas hormigas que son como cafecitas chiquititas, chiquititas. Que las huelen mucho. Ajá. Y vieron un montón y era un pan y dije. Ya se supo. Me lo comí con todo yo hormigas. Ah, de la madre. Porque es lo que les pega. Oigan. Y se van a atarme un chingo. Y dije. A la verga. En la casa teníamos ese pedo de que se llenaba todo de hormigas. Si. Pero de esas chiquititas. Pero. A la de este. Se vio bien culero. Porque esas hormigas. Si las revientas. Tienen un olor del ácido fórmico ese. Entonces todo el pan me supo a esa madre. A la verga. Pero yo por. Pero se murieron. Maldita. Si perra. No creían que no me iba a comer. Era. No fue de comida. Pero una vez fiel. Me pagamos drogado. Ir al baño. Estaba meando. Se me pegó cucaracha en la cara. Así. La tiro. La veo en el piso. Y la aplazo. Pero tenía chanclas. La aplazé con el pie desnudo. Así. Y yo. No. Si. Sentiste todo. Si. Puto asco. Oye. Crunchy. Oye. 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 Solo. Tengo una cucaracha. Y si le puedo primero la plato de la cabeza. Y luego le rato las alitas. Y luego le rato. Los palazos. Oye. Un pinche torturador. Le quito da sale. Le quito da espadas. Y las quemo un poco a poco. Ya cuando no. Pues ya la aplasto. Las cuestiones. Si no te dicen nada. La desaparezcas. ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu líder? Lo que si me da mucho miedo no son las cucarachas que bueno. Si entro en pánico total Cuando me veo que viene por acerca Nooo Dicen que por lo general comemos 3 insectos al año Mentira Si te comes 3 chapulines en el año Ya con eso basta Los otros se bloquean Se cancelan No porque Puede haber hormigas O algo asi Y que caiga No se por reflejo distinto De tragar A los mosquitos A los mosquitos Cuando voy en la bici Luego si llega Si me ha pasado Aquí manda por twitter KWZ000 dice Una vez me lo serví choco crispies Serví leche y al darle la primera cucharada Me supo amarga Estaba invadida de hormigas Y me comí unas Puede haber sido Las hormigas pequeñitas No me paso asi Tal cual Pero una vez me supo comí Yo lo distinguí entre la azúcar refinada Y la sal Entonces le agravé una cucharada de sal Y le revolví Y así doy el primer trago Comí salada La verga Pues una cucharada no? De sal Estaba bien Estaba bien Dice No fue por accidente Pero un día Llevaron una bolsa de chapulines Enchilados al salón Y nos dio diarrea Porque comimos demasiado Ah la verdad Por caer bichos Por exceso Esa cotorro Primera vez Probando chapulines Capacidad de la mirada No yo no voy a probar Probar esas madres también Los probamos Cuando grabamos En En Girolens En Girolens Ahora no salen tan chines No se Sabe saladito Pero si comes muchos Yo cuando comí muchos Me sentía así Como que grasoso Ya empezó A sentirse así Como grasa Pues es frito Ya media vasco después Es frito Si Salcochado Salcochado Con tajín Y limón Ah iguana Una vez llevan Iguana Es como pollo Pero no es como pollo ¿No? Mucho pollo Yo comí Este que sería Rana Alcas de rana Es como el pollo Pero si la carne La textura de la carne Si es más como Fibrosa El sabor es el mismo Pero la carne es como fibrosa Así se siente diferente La textura de la carne ¿Como? Eh Si como para comerlo Pero Májame Pues no sé Puede ser que sí De alguna otra preparación Esa que probé fue con ajo Y cebolla Entonces otro tipo de preparación igual ¿Tú? ¿En animales exóticos? Los normales Ah carne de león ¿Cómo? De león Yo comí de venado Sí Había unas hamburguesas allí en Costa Verde Y casi con Pablo II por ahí Ajá Y habían varios tipos de carne Mucha fe Carne de león Guanajato Así es Son tus chistes que te vas a hacer Pero yo no lo di Para que decís por dentro otra vez Perdón me gané un chiste nuevo Ya continúa Dice Dice Ojalá haya peras o manzanas en el Bulbancas Muchos comidos por accidente en la playa Mosquitos que desean probar el sabor del interior de tu boca Sí Una vez entró un mosquito Bueno no un mosquito Una mosca Está así A ver dónde es grande A la de Panteón acá Estoy horrible esa madre ¿Ah? ¿Quién más? Dice ArrobaMiliFerreiraM Dice Aquí tengo un tema a tocar Un temita Toma mucha cara triste Cara triste Cara triste Cara triste No lo pregunto por los bancas ni nada Lo pregunto a su cuenta personal Fue arroba jacalbert Y puse una pregunta así al azar Que me da curiosidad Dice ¿A ustedes qué deporte les gusta? ¿Cómo les comenzó a gustar? ¿Lo practican? ¿Han practicado algún deporte? Yo estuve practicando un arte marcial Que se llamaba Limalama Está interesante Sí, sí, sí Este, sí me gustó Pero como Ahora sí que El lugar donde lo estudiaba Pues cerró Pues ya no pude seguirlo Y la neta ya me dio luego hueva Y este Recomiendo que hagan ejercicios Bueno, hasta el fútbol Todo, todo es chido Ajá Y ya Pero sí me gustan las artes marciales También el karate está Está chido Tú por todo Sí, a mí también me gusta Todo lo que es de peleas Como No sé ¿Cómo se llama? FFAF M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M de practicar fue lo que el taiwondo estuvo un ratillo llegué que amarillo avanzado aunque es creo que el nivel 4 una cosa así que no es el medio porque ahí creo que sería el verde naranja y ya después el negro una cosa por ahí así se iba ensuciando se llegara de ahí pues la natación un poco y fútbol y fútbol sobre la bici si se pudiera andar mucho en bici también esto estaba muy seguro para las bicicletas en estas fechas está cabrón pero está chido me gustó andar en la bici está chido siéntelas de 18 velocidades tenía una bicicleta y me gustaba mucho utilizarla y está chido comentarios de ah pues yo le puse que yo practiqué judo durante cinco años ahí conocí yacen y lo dejé de comenzar en 2010 y acabé en 2015 y ya lo volví. ¿Te gustó? si me gustó y viajaste. ¿Y quién ganaba? ¿Yacen o tú? Yacen era principiante pero tiene más mucho más fuerte este bote. ¿Qué te cargaba y te...? Lo tumbé y lo empiné. En judo, en judo. También lo cargué y lo empiné. Una chavita como pues diana pesaba cuando mucho como 50 kilos me cargan y lo botaron. Hola bueno estaba muy fuerte somos juntos. Pasa su número. Fíjate que en los juegos de peleas luego ponen judoka así y son obviamente que son los de agarre ¿no? Pero son los que más bajan luego. Y eso se va muy raro ver judokas en juegos de verdad. Fíjate en YouTube tenemos comentarios Iván D se pone amor boluakas aunque esté Radcliffe. Me gustó mucho la colaboración ojalá se repita. Otro, Francisco Javier Castañeda de la Cruz dice, yo los conocí por el podcast Beta. Ahí está, ese sí es un cliente del podcast Beta. Sí, te la demos un lugarito eh. A ver Jiménez dice, por fin, por cierto, podcast la primera vez oí esa palabra creí que la sacaron de combustible podcast. También lo descubrí por Bolobancas, muy impresionante. A ver, ya sé, uno de nosotros, uno de ellos. Juan Royer diga, hagan un video de historias del gueto. Raúl Ruiz dice, Rolando se puso guapo para la carito. ¿Sí? No lo noto. No, para ninja de hecho. No para ninja. Recordar cuál fue el asalto de una plaza comercial es mil de provincia. Y discutir qué papelerías hay en la provincia. Segin pone y dice, wow, qué raro habla la gente de Michoacán. Segin, ¿no? Y ya se dice, no manches, es el Polinesio. No sé a quién se refiere, pero, pues, no sé. Imagino que a ninja, no sé. Yo sigo acá con el señor Chango en Twitter. Dice, no me pasó a mí, pero un día, mientras comíamos un delicioso chorizo, que dicho sea de paso, en Toluca lo preparan bien con papas, piñón y otros ingredientes. Lo disfrutábamos tranquilamente cuando, al morderlo, notamos una pasita a la que se le desprendieron unas alitas. Era una mosca. Era nada, ¿no? Nada. Nada que iba a conseguir los deseos, pero ya no. Y ahora me arco iris. ¿Has ido a Toluca? Mmm... Dicen que es frío, ¿no? No, no he ido. Bueno, cerca. Un poquito antes de llegar a Toluca. Pero sí, es mucho frío. Eso sí. Que fue una boda. ¿Eh? Dice, mi ninja. Dice, muchas gracias por la invitación al programa anterior. Mis preguntas. Si automáticamente pudieran cambiar un mal hábito, ¿cuál sería? Córmeme la señal. Chuparme la cosa. Procrastinar. Procrastinar. Sí, yo quisiera dejar de procrastinar mucho. Yo tengo dos. ¿Cuál? ¿Cuál es peor? Esperar mucho tiempo viendo porno. O comer entre comida. Comer entre comida. ¿Comer entre comida? Cuando dice que ya soy lleno, pero... Quiero meterle más a mi cuerpo. Tengo más que comer. Y desvelarme. Deja de desvelarme. Desvelarme, sí. Es que lo mismo se ponen perras en la noche, wey. Imagina que la gente de dentro va a hacer lo mismo, wey. Yo a salirte y dije, espero que no me digan de jugar en Twitch, porque a la verga. Está muy noche ya. Por eso no hacemos nada, wey. Por culpa de... ¿No nos han dicho nada ustedes? No, sí. Nunca nos han dicho nada de jugar. ¿Qué? No tienes iniciativa, eh. ¿Han jugado algo? De dos, cuatro volócones. ¿Han jugado algo? No, no, no. Pues porque tú estás ahí. Ay, ay, ay. A ver. Nosotros jugaron su Ragnarok online. Ya le sale nuevo esa madre. Proximadamente el Twitch. Sí, perfectamente. ¿Tú qué balabito tendrías que quitarte? Tendrías que quitarme, pues sí. Sería un poco de desvelar. Porque sí, luego a veces me desvelo un chingo. En fin de semana que es cuando... Que puedo hacerlos y me cuesta ahorita. No, ahorita ya desde la mañana y de ahí más bien. Ya en tres semanas me desvelo bastante. ¿Tú ya? ¿El mal hábito que te quisieras quitar? ¿Desaparecer? ¿Critarte? ¿O golpearte? ¿O golpearte? ¿Te golpean? ¿Lo dejaste hinchado de tanto golpe? ¿Lo dejaste? ¿Y él de Clococonaco no hizo nada? ¿Vamos? Todos tienen. ¿Lascarnos los huevos? ¿Lascarte los huevos? ¿Lascarte los huevos? Ustedes chicos que venden bolobancas, pongan en sus comentarios que hábitos le quitarían Antito Ya me dijo Robert que entre especialmente porno o la comida Y puedes bajar, quemar unas calorías Pero no es un mal hábito que me quite Es un hábito que me tenga que quitar Ah, ah, un hábito que quitar Comer por burlar Que bueno, ya estaba esperando este diablo por libreta A la madre Hábito 215 Ah, yo sí que me gustaría que te quitaras el hábito de Los que me han oído, sí Ah, sí, porque siento que te vas a lastimar Te vas a romper el timpano Y... Vas a pillarte menos dientes Tengo mi dentista Tengo mi dentista Se pilla muy fuerte y los cepillos los abren menos Ah, a ver, no sé cuánto odio Pero bueno Saludos No, te da falta Dice, cuando eran niños que querían ser de grande No me vas a eso Sí, 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 sí Pues yo qué quería hacer Mmm... Pues... Fíjate que no sé por qué Pero quería ser arquitecto O ingenio civil Yo quería ser detective Sí, pero como está el país y su ley Y dije, no, pa' qué La verdad, eh Yo... Doctor, o algo que te da auto medicina Yo recuerdo que de niño una vez Limpié un lavabo de la casa Limpié un lavabo de la casa Y no sé por qué Llegaron de visitas Unos... Mis padrinos, de hecho Oh, hijito, ¿qué hiciste? Ah, miren, pues, lo que hice Y miren cómo limpié el lavabo Y dijo... Observo mi proeza Llegaron de que es el mejor limpi La lavabo de México Y así Y la lavabo de esto lloró Y me lo recordé Y mi mamá No, es que tú de chiquito dijiste esto Y cuando me dijo eso Y dije, verga, sí, sí Y lo dije Recordé cuando dije a esa mamá Lo recordaste Te implantó ese recuerdo No, ya me acuerdo Es que sí A ver, no, no, no Comiste el músculo, ya Pero, ¿qué hubiese gustado de ese niño? Yo creo... Creo que no pensaba nada más Que trabajar en una oficina Y ese como que era el máximo de todo Ahorita que se ha hecho todo ¿Usted tiene un trabajo de Godín? ¿De Godín? A la oficina, a la computadora Sí, feliz Y ese típico Godín Que llevas tu comida, platicas Tu topper, güey De 12 a 3 Muy larga la escuela del microondas Y otra vez en una oficina Y todos son muy bonitos Pero realmente la gente de la oficina No es... Aparte engordas ¿No viste este office? Engordas mucho Todos son fulls ¿Tú, Fox? Pues... Es entre... Bailarina Bailarina Uno era de... Porque siempre me gustaba... Me gustaba tomar este... Video o foto Y otro... El de... Querer manejar un tren Querer manejar el tren o el metro Como ser el que va manejando Mi sobrino Es como mi sobrino Mi sobrino quiere hacer caminar Nada más que de trenes Y lo va a lograr seguramente Y dice... No te veo ingenieros O sea... Quédate en secundaria trunca Con eso nada más Operador del tren Mi mamá, no es... Yo creo que... Como menospreciaba... Las carreras Por... Porque no comprendía que pedo Lo dije... No quiero... Y dice... ¿Qué? Les vas a dar de comer a tus hijos pintura Vamos a pintar un pollo Y les vas a dar de comer eso Y mi hermano dijo No, es que necesito una cámara ¿Estás bien dibujando para qué? Dijo, hermano, no, es que quiero estudiar Creo que comunicación No, porque cuando tengas que hacer un reportaje Te van a mandar a la guerra Por ser nuevo Bien clavada No, no Mi hermano Que se quiere hacer comunicación No, porque te van a hacer reportaje En la guerra Y como eres nuevo te van a agarrar a ti Me llamó su preocupación ¿Qué otra cosa le dijo? No, no, porque tienes que tomar Como le comentó el plan de estudios No, es que Pedió fotografía o algo así No, le introdujo la fotografía O lo que se yo No, te van a dedicar a tomar fotos en 15 años Ay, no, para qué te metes esa carrera Con 15 años y bodas En Preforo, a lo mejor Tuvo una semana en que iban a su universidad Y me gustó mucho Por ejemplo, el de Chef El de Chef En el Instituto Culinario A ver, aquí estoy Me llamaba la atención En Urano Eso Pero pues que ve en la escuela Después ya termina ¿Y si cocina bien? ¿Te ha hecho algo? Nunca he hecho nada ¿Qué te dice? Jamón con tomate Jamón con tomate Y se llama muy rico Sencillo pero rico Dice otra pregunta Si pudieran vivir en otro estado de la república ¿Cuál la escogería? Alaska De la república Es que está junto a Tlaxcala Mira, si no me puedo quemar estado Ciudad, ciudad Jalapa Jalapa No, pues hijo de estado ¿No? Sí, de estado Si es estado tal cual Ciudad de México Yo sí iría a Ciudad de México Creo que es la única opción Aparte Porque es lo que tiene Creo que Guadalajara Igual no sale de mi casa Nunca Yo iría a Guadalajara creo O Monterrey tal vez Monterrey no A Quintana Roo ¿No? A Cancún Pero es que es muy chonar Cancún O CDMX O así un país Un estado que nunca agarra Baja California La Tijuana Tijuana No No Es que Baja California Son los estados Como que menos Mexicanos Como que nadie Nunca habla de Guanajuato Nadie Digo Guanajuato Ni del norte Ni del sur O cuando has visto noticias En Baja California Sur Pasó Cuando están en Los Cabos Siempre es en Que Guadalajara Monterrey En Michoacán Por Tierra Caliente Chiapas Por ¿Cómo es? Zapatistas No Sí, sí, sí El ZLN Cancún Censupero Yucatecos De Inocere Veracruz Entre Petróleo Mar y Drogas Y creo que ya Y Chacales Y CDMX Quesadillas con queso Quesadillas con queso Y sin queso Ah Si vieron del vato Si vieron del vato Que se agobó en gasolina En Michoacán Como guachicoleros Ah, sí Ah, sí, sí Vi la foto De que un guachicolero Y murió ahogado en gasolina Ay, ya lo más contentito Que le pongo Que la aclamación rara Gratis Mejor que ya Representar La portada de Nirvana De que un guachicolero Pero en gasolina Eh, que fresa Justo como comentario Siguiente Siguiente comentario Por favor Ya vas mucho en el ciudad No sé cuánto ¿Cuánto que se va a vivir? Ah, sí, de veras CDMX, Monterrey O Guadalajara también Guadalajara Ojalá Yo creo que Ojalá Ojalá ¿Tu sueño de ir a trabajar Era trabajar en CDMX? Pues no, Jalapa, sí Pero es que Dependiendo de lo que te fueras a tocar ¿Por qué te fuiste a San México? Fue más como por seguir a la familia Pero Sí, está también Me gusta también Jalapa Porque Es muy parecido a la ciudad Pero en pequeño Menos gente Y no tan extenso ¿Más febra? Sí, me gusta Me gusta ¿Tú? ¿Buena? ¿Qué? No, salamanca Salamanca La escala no No, el día es chiquito y es muy limpio Y hace frío No, no sabía Dice Dice el señor Chango, mis preguntas Que las reciclo de Poscas Veta Hago notar Dice, para acompañar su taco ¿Salsa verde o roja? Verde Roja Roja, roja, roja Depende de la verde que sea Pero verde Es que hay varios tipos de salsa verde No, verde No, pues se engloba toda si piensan Esta roja y esta verde Entonces verde, ¿tú? Roja, roja también ¿Por qué roja y no verde? Tengo leche en aguacate A veces Y para evitarme esa duda mejor ya no La asegura Por el jitomate Yo no como aguacate Así que pues por eso nada más Yo por antecedente histórico Me han gustado más las salsas rojas Que he probado en todos los lugares Ok Por estadística Estadística Por estadística Porque se lleva jitomate Es fácil O sea, es rico Típico ¿Jitomate la salsa verde? Jitomate Tomate Bueno, es que nunca supe eso Tomate verde Tomate Tomate El rojo y jitomate Que supone que el jitomate Es el rojo Y el tomate es el verde También dicen tomatillo Tomatillo pues Tomatillo Tomatillo Tomate verde Sí, tomatillo Es el verde ¿Cuál es su dinosaurio favorito? ¿Su qué? Dinosaurio favorito Porque el Rex Es el más vasco ¿Godzilla cuenta como dinosaurio? No A mí me gusta el volador El telodáctilo El telodáctilo A mí me gusta ese de Monster Hunter ¿Cómo se llama? El chico 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 Que es un dinosaurio Como polio Todo el mundo sabe que a los telodácteos No les gusta hacer los reacciones de guitarra Exactamente No, ¿Tu chico favorito con eso? No No tiene ni uno No está el tres adaptos ¿Cuál es el que El pequeñito que salió en la última de Jurassic Que tenía Esta inteligencia? ¿Un raptor? Un velociraptor Velociraptor Ajá, sí Bueno Yo Alguno marítimo No sé cuál haya sido La praza ¿Megalodón es periódico? Sí Pues el megalodón Igual, ¿no? Un pulpo Gigante El megalodón Vale Bueno, sería el calamar gigante ¿A qué jugaban en el recreo en la primaria? Yo, tazos Y el locos Canicas Más que nada Canicas Dale con eso Si acaso atrapadas O escondidas Ah, sí llegué a llegar Por eso Alguna vez Tamaladas Pero tazos Que se ponían a una pared No, no sé cómo era Y iba a ir haciendo Ajá, que se ponían así Y iban saltando arriba de las espaldas Ah, sí, sí, sí Cebollita No sé No, cebollita es que nos enjalaban Ah, tamalazos Tamalazos ¿Tamalazos? 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 No sé Según, según tamalazos Era donde te agachabas Ponías tu cabeza En las espaldas Y así es el caminito, ¿no? Ajá, entonces Primero eran dos Saltaba uno Si no se caía Se ponía Que suena Que suena que la cola Se iba haciendo más larga No reconociera por equipos O sea, si cada equipo Hacía el propio O los equipos Buena pregunta No sé Hacer una sola No sé quién ganaba Era como No, no, no No me acuerdo ¿Quién ganaba? Hasta que no hubiera venido Era como esas empresas pirámides Siempre ha sido así Más larga Pues me ganaba Yo jugaba con mis amigos Detrás del salón Imagina que estaba así La Podrías caminar Y todo esto va a caer O sea, estaba así de alto Entonces yo con un palo Les pasaba Y ya ellos rincaban O de partidos Hacía el palo así Y ya tienes que brincar Posa para que me pagas Y así Nada más ¿Cómo se ven value el juego? Saltar data Más era pasar Mario Party 4 Mario Party 4 Mario Fry Shin Mira y juego 33 Pero nada más eso Ah, eso y fuego y hielo Hielo Te quedabas así Ya te llevabas la única música Fuego Y te correspondia En la primaria No En la universidad En la primaria También diedas Hacía escondidas ¿Vue en la primaria? Ah, escondidas jugaba en mi casa con todos así, estaba chido. Bueno, en la casa sí, pero en la escuela no sé. Fueron en la calle con los ayudos. ¿Escondidas? No, eran atrapadas. ¿Qué jugamos? ¿Civildad? No, estaba más atrapada. ¿Food base? ¿Food base? ¿Tenían patio para jugar eso? No, lo hacíamos en la cancha. Bueno, en la escuela sí se tenía un chico de patio. Es que mi primaria era cerrada. No había como patio o algo así. Teníamos monte, pero era patio. Vale, vale también. Pero mi jugador favorito era canicas. Dice... ¿El productor tiene ficha roja de Interpol o por qué no salen las grabaciones? Yo soy el que grababa la Electrofanny. ¿Cómo se llama? La Tecnofanny. ¿Tecnofanny? No, no es cierto, no. ¿No te acuerdas que fue un estafador el que grababa la Tecnofanny? Yo no me acuerdo. ¿Qué era Tecnofanny? ¿Qué era Tecnofanny? La garbita. ¿Qué fue? ¿Estafador? ¿En serio? ¿Qué fue? Sí, quedaba un estafador. Creo que abusaba de Tecnofanny para que apareciera en una pantalla. Y él cobraba el dinero. Ya que no quiso seguir el juego de la Tecnofanny, conseguía otra. Hablaba. Hablaba, amigo. Hablaba ahí chistosa. ¿Existe esa madre o ya no existe esa madre? No sé, pero bueno, no tengo ficha de Interpol todavía. Se lo hacía chistosa a la chava. Siguiente. No, espérate, que era Tecnofanny. Tecnofanny. Está bien cagada la vieja. ¿Qué era? Tecnofanny. Ah, esa madre. No mames, parece. Para los panelistos, esto es Tecnofanny no pare. Güey, pues es un buen tutorial. Ah, la verga, me mario horrible. Ya te pego. Ya. Ya desde hace rato. Es que contestando su pregunta, hasta ahorita no ha habido ningún motivo para que enseñe mi cara. Qué pedo. Solamente cuando... Solamente cuando graba en vivo y tiene que verlo el invitado. Y el señor Chang'an me vio, ¿no? Lo que sí. Sí. Y a los del beta. Los del beta. Ajá. Es que tienes que ponerle a tu otra cámara para que estén las dos tomas. Sí. Solamente ha aparecido a Manuel una vez. Esa era con cámara en blanco y negro. Su cuerpo, pero sedito en la cara. No se ve. ¿Cuándo? Cogemos a la casa de Juan Hernández. Ah, cierto, cierto. No mames, Tecnofanny. 1500 suscriptores. 1500, ¿no tiene más? 1500 días suscriptores. ¿Y cuándo fue la última vez que subió hace un año? Hala, a ver. Hace un año. Hace un año. Pronto, Tecnofanny. Hace un año y nunca llegó ese punto. Es que ya le pude trabajar ahí en la tienda esa. Ah, yo. Estaba chido. Bueno, no sé. No, nunca la había visto. Pero sí, la historia es que el que la producía le abusaba de ella para tener dinero, no sé qué. O sea, tenía una casa. Ojalá generaran dinero. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta de Adam. Dice, Mery Ninja. ¿Cuál es su dinosaurio favorito? Es la mejor pregunta que ha recibido el Golobancas. Y la respuesta del señor Chango. Y compleja además. Ya quería ver el debate. Pues no hubo debate porque cada quien inició su favorito. ¿De qué? Del dinosaurio favorito. Ajá. Next. Jajajaja. Sí. No está bien. Sí, mi espadote. Es eso, amigo. Sí. Padrotodonde. Aquí resaltamos la libre elección del dinosaurio. Ya había peleas por culpa de eso y decidimos que cada quien tenga su pinche dinosaurio y ya. Pues ya fue todo, todo. Hubo gente que le dio like a la publicación pero no comentó. Sería como arroba loco plus. ¿Loco plus? Ah, no creo que no puse. Sí. Sería iCordly y a ver el tecnicito. iCordly es Sakura, me parece. Sus username. Sakuragi2788. Saludos a él. Creo que él me dibujó mi ánfaros que tengo en Facebook. Yo le mando saludos a este, pues, obviamente al Podcast Beta, Carito, este, Daniel y a Miki Ninja. A Kamoya. A Kamoya Mika. Y a Mika. Este, a Miguel del WoW. A Javuz, la dueña de los hermanos Colorado. A Cintia y Monsen. Y ya. Yo a Samuel Morgan, a Juan Hernández y a Juan Hernández. A Juan Hernández. Saludos a los que están en la ley de reforma, en las regaderas. A las regaderas. A las regaderas de... De los de leyes. Cosigo totalmente no gay, para nada. Ni siquiera no sabemos de qué hacerlo. Pero bueno, gracias por vernos. Este... La frase de los... Este... Ah, es cierto. Agradecemos a los Patreons que sin su apoyo no podíamos hacer este programa. ¿Siguen los mismos? Sí, siguen los mismos. César Ramírez, Mauricio Garduño, Mini Ninja y... Tiene falta Jojo Rey. Jojo Rey. Jojo Rey. Jojo Rey. Yo tenía... Yo consulté en Twitter si querían verme dibujar. Hubo buena respuesta. Y si me comproba Ring Fit para hacer el rato de Ring Fit y bajar de peso. No sé. Dos mil varos que hasta San Madre. Sí, dos mil varitos. Bueno, bueno. Y no olviden suscribirse. Sus... Sus... Suscribirse. Y compártanlo con sus amigos para que vean lo ridículo que somos. Y se odian, así. Güey, primero me recomiendas Evangelion ni ahora esto. Se maman, güey. Pa' que digan, están chistosones, echan ganas. Ahí va mi suscripción. ¿Quién quiere ver? Una ceriguita. A ver, no. Es una campanita. Una campanita. Una campanita. Y ya. Recuerden escucharnos por iVoox, iTunes, Bolabancas. Un cierto. Y ya. Próximamente Spotify. A lo mejor. Chance. Y gracias a Fox por acompañarnos. Gracias, Fox. Saludos a todos. A todo Veracruz. A todo Veracruz. Sigo. No pegó nada. Y nos cobró una la nota. Era la importación. Bueno, bueno. Bye. Cuídense. Nos estamos viendo. Y... Siganos en Twitch también. ¡Polo Vanel! A la verga a todos. Bye. ¿Y ahora como verga me regreso? Pinche. Pinche. A la vez. ¿Qué pedo? Llévanme a mi casa. ¿Qué pedo? ¡C kinadadad. ¿Qué pedo?